Bueno Alex, bienvenido nuevamente por aquí, yo creo que tú eres, después de Jorge García, tú eres el invitado que ha repetido más rápido la tertulia, sí, porque Jorge viene casi mensual. Sí, él es parte ya de él, tengo de cuenta que sí, que él es parte del elenco. Correcto, pero primera vez que repito tan rápido con un invitado, pero evidentemente además de que me interesa tener esta conversación, es una conversación distinta a la que tuvimos la vez pasada, para un poquito de contexto a quienes no vieron el episodio anterior, fue un episodio que hicimos alrededor del asesinato de JFK, de las diferentes teorías que existen alrededor del asesinato, si a ti te interesa ese tema y no viste ese episodio, pues cuando termine este, coge para allá. Pero hoy no vamos a hablar de conspiraciones, hoy vamos a hablar más de facts, de hechos reales, y de una industria que la verdad que es sumamente interesante, que es la industria del cine. Aprovechando que este fin de semana son los Oscars. Este domingo son los Oscars. Que este es el primer, el primer telecast de los Oscars que se nota como un poquito de, un optic en interés del público. Porque los Oscars desde el año 2019, 2017, coincidencialmente con la llegada de Trump a la presidencia, los Oscars habían bajado radicalmente en audiencia y en interés del público. ¿Y por qué tú crees que ahora se perciba diferente? Mira, dos cosas. Yo creo, nuevamente, lo del 2016-2020, que fue la presidencia de Trump. Tú sabes que Trump, independientemente de cuál sea la simpatía que uno tenga, Trump es un tipo bien polarizante. O sea, o tú eres pro-Trump o tú eres anti-Trump. Por ejemplo, yo soy una persona que me considero conservadora. Si yo fuera gringo, yo fuera republicano full y a mi Trump no me gusta. ¿Por qué no me gusta? Porque yo creo que él es demasiado excesivo con el tema de violentar los procedimientos, las instituciones y demás. ¿Qué pasa? Hollywood, en su gran mayoría, son liberales, demócratas, y querían que Hillary Clinton fuera presidenta. Obviamente, los actores fueron súper vocales en ese momento y utilizaban la plataforma de los premios, principalmente la de los Oscars, para dar discurso político. Entonces, ellos inconscientemente, porque yo no creo que ellos hayan sido suicidas y hayan tomado práctica para hacerse ellos mismos daños, pero ellos fueron literalmente dividiendo la audiencia en la mitad. O sea, había un 50% que había votado por Trump, que no quería que, por ejemplo, Meryl Streep, que hizo un discurso... El discurso más famoso de todo fue Meryl Streep en el 2018, en los Oscars del... Perdón, en los Oscars del 17. Que a ella nada más le faltó decir que a Donald Trump había que encuerarlo y darle una nalgada en... una pela en medio de la Casa Blanca. O sea, se pasó pasado. Y los Oscars empezaron a decaer hasta el punto que... Creo que en el 2020 no hubo por el tema de la pandemia, pero el 2021, que se hizo en un salón tipo... Fue muy parecido a los Globos de Oro, porque fue un salón de un hotel súper chiquito. Fue... Dio pena. O sea, fue algo que yo lo vi, yo lo vi media hora y lo quité. Entonces, conciencialmente también, las películas no eran interesantes. Eran películas... Eran producciones demasiado artísticas, demasiado judgmental, demasiado... Demasiado enseñándote cómo se mejor... Cómo tú tienes que seguir las reglas de lo que... De lo que supuestamente un ser humano hoy en día debe ser de inclusivo, de abierto. ¿Qué pasa este año? Este año pasan dos cosas. La primera cosa se llama Oppenheimer, la segunda cosa se llama Barbie. Este es el primer año, como los Oscars de cuando nosotros éramos pequeños, que la película más popular del año está nominada al Oscar y tiene presencia en los Oscars. Fíjate que siempre en los Oscars las películas eran películas taquilleras. Eran películas artísticas, eran películas bien hechas, eran películas con una buena dirección, una buena cinematografía, un guión excepcional. Pero eran películas populares. Cuando digo popular era que eran aceptadas por el público, taquillera. O sea, Silence of the Lambs, Forrest Gump, Braveheart, el mismo Gladiator hace 24 años ya. ¡Wow! ¡Está comienzo, viejo! ¡Sí, sí, sí! Y si tú le das para atrás a los Oscars, exceptuando por ejemplo Shakespeare in Love, que es una de las atrocidades más grandes de la historia del cine, que le ganó nada más y nada menos que a Saving Private Ryan, que debía haber sido hoy en día la mejor película de ese año. O sea, tener el galardón. Abiertamente todo el mundo dice la mejor película de ese año fue Saving Private Ryan, pero en ese momento esa era la cúspide del poder de Harvey Weinstein. Y ya tú sabes, con el Me Too y eso ya le quitaron ese poder. Pues este año teníamos a Oppenheimer. No sé si tú la viste. Sí. Una película excepcional. Christopher Nolan es el director taquillero más popular del mundo. O sea, que coinciden varias cosas. Coincide un tema interesante que todavía hoy en día es relevante. Da pena que en pleno 2024, casi llegando al primer cuarto del siglo XXI, realmente había una amenaza de una guerra nuclear. O sea, que el tema de Oppenheimer pega con lo que está pasando hoy en día. El elenco es de gente joven y talentosa. Y Christopher Nolan es un maestro en su craft. Y Barbie, que... Es Barbie. Barbie es una película que fue hecha para... Es una película live action de la Barbie. De la Barbie con la que juegan las niñas. Que me imagino que tú la viste. Por supuesto que sí. Yo fui al estreno de Barbie vestido de rosado. Tú no me la viste. Tú sabes que yo no la vi. Y me imagino que tú tampoco la viste. Y eso no tiene nada de malo. O sea, uno no es ni machista ni cerrado por no querer ver Barbie. Porque eso es como que mi esposo o tu esposa no quiera ver Transformers. O no quiera ver una película de G.I. Joe. O no quiera ver una película de He-Man. O sea, esos son IPs. Intellectual properties. Que están hechas en teoría. En el mundo hasta hace 10 o 15 años. Son propiedades intelectuales que fueron creadas con un sexo en mente. Claro. La Barbie fue creada en el año 54 o 55, si no me equivoco. Fue creada pensando en niñas. ¿Por qué la Barbie fue creada? Yo me sé la historia. La Barbie fue creada porque hasta ese momento nada más habían los muñecos, las muñecas que simulan un bebé. ¿Cómo que le dicen? Las menenes. Las menenes, una cosa así. Exacto. Y las niñas querían o añoraban tener un juguete que se pareciera a su mamá, se pareciera a una mujer adulta, no a un bebé. Barbie es una copia de una muñeca danesa, que fue primero, una copia literal. O sea, hoy en día le hubiera cabido una demanda a Mattel por la muñeca danesa. Pero fue la película más taquillera del 2023, pero por mucho. Creo que hizo 1.2 billones de dólares. ¿Y qué tú opinas de que Ryan Gosling se haya pronunciado porque no nominaron a Margot Robbie? Eso es manejo. Y es parte del problema, que yo honestamente, como una persona que tiene mucho tiempo interesado en el cine, y es, después del tema de Kennedy, de mi segunda pasión, el cine. Yo recuerdo que tú tenías una columna en una revista. Sí, yo en varias ocasiones he escrito. Yo escribí en Liste 2000, la escribí en WEPA. Sí, tú eras mi primo famoso. Cuando yo estaba en el colegio, yo recuerdo que te veía ahí en tu columna. Me ensuadera que salía, ¿verdad? No, semanal. ¿Era semanal? Semanal. Eso era chulísimo. ¿Qué edad tú tenías? ¿Cuándo eso? Eh, 18 años. 18 años. Reportero en Liste en Diario. Pero muy cool, ¿verdad? Y es como, óyame, y es como tú ves las películas, las películas viejas. Lo que es que el newsroom de un periódico ha sido el mito. Tú entraba y tú veas todo el mundo fumando. Y eso era ahí en Liste. Liste en Diario. Liste en Diario, en la segunda planta, tenía varias oficinas y ahí estaba Liste 2000, que era una revistica, un panfleto. Era tipo tabloide para dirigida a adolescentes. Muy cool. Perdón que te interrumpa. Ya que tú me mencionaste la palabra fumar, y yo sé que después de que tú y yo entramos en tema va a ser más difícil interrumpir. Yo vine preparado para fumar. Yo espero que tú también. Entonces, tengo mucho el uso. Pero vamos a fumar. Yo te voy a regalar un cigarro y el hecho de que yo te quiera regalar este cigarro, pero tiene su historia. ¿En qué año tú te casaste? 2013. Te casaste en el año 2013. Y yo fui a tu boda y recuerdo fumarme un cigarro en tu boda. Yo en ese momento creo que no fumaba. Ya papi fumaba. Y me pasé la noche entera soplando humo de un cigarro que yo no sabía lo que yo estaba fumando. En el momento era un Opus X. Yo fui a tu boda a desperdiciar un Opus X porque yo no sabía lo que yo estaba fumando. ¿Uno o varios? Sí, lo más probablemente me llevé otro en el bolsillo. Ah, pues fue uno solo. Sí, yo me fumé uno. Pero bueno, mira cómo la vida da vuelta. 10 años después. 11 años después, pues, me he dado grande en el mundo de los cigarros. No como conocedor, sino como fumador. Y, pues, quiero aprovechar esta ocasión para regalarte un Opus. Para devolverte el Opus que yo me fumé en tu boda. Y ese yo no lo conozco. Ese no es cualquier Opus. Esa caja roja que tú ves abajo es la caja de la Gran Fumada. ¿Tú conoces ese evento? Sí, claro. La Gran Fumada es un evento que hace Arturo Fuente anualmente. La semana que viene es la tercera edición. Y quienes asisten al evento se llevan esa caja. Forma parte de la experiencia. Es una caja que tiene 13 cigarros. O sea, ¿todo el mundo que va a la Gran Fumada le dan una caja de esas? No, de hecho, el valor de la Gran Fumada. O sea, el que va a la Gran Fumada va atrás de esa caja. Claro. Y me imagino que lo que tú recibes es mucho más de lo que tú pagas para entrar. No, es una experiencia vieja. Vale la pena 100%. Pero esa caja trae 13 cigarros. Ediciones limitadas. O sea, hay cigarros que simplemente tú no los vas a conseguir nunca en una tienda porque son de Legend Room de Carlito Fuente. O porque son ediciones limitadas que hacen por ti un jeque árabe en Dubái. O sea, son 13 cigarros. Este cigarro es un Lancero, un 20 años. A mí me encanta ese cigarro. Y como tú me dijiste también que tiene mucho tiempo sin fumar, pues yo creo también que te va a tratar bien. Oye, muchísimas gracias. Y evidentemente... Y eso es para darle al anómetro. Pero claro. 20 años. O sea, hay capas que tienen 20 años. La de arriba. Yo te voy a decir. En total, fácilmente, ese cigarro tiene que tener un proceso de algunos 50 años. Te explico por qué. En fuente, ellos toda la materia prima la añejan antes de trabajar con ella. Entonces, un cigarro. El cigarro es, por ejemplo, un Florfina. Es un cigarro que cuando llega a tu mano, tiene ya años de anejamiento entre lo que duró de la materia prima ahí en la fábrica, mal tiempo de fabricación y el tiempo que se queda. Porque cuando ellos hacen el cigarro, ese cigarro igual va a un Gain Room antes de salir a la venta. Entonces, esta materia prima, estos cigarros, son materias primas que duran años y años. Y a medida que a Carlitos Fuentes se le van ocurriendo cosas, vamos a aceptar cigarros. Vamos a utilizar esa paca. De hecho, yo vi en los cuartos fríos, paca de la más vieja humedad, que es el año 87. Wow. ¿Tú preguntabas para qué es eso? No, no sabemos. Cuando Carlitos un día quiere experimentar. Claro. Entonces, son materias primas muy viejas. Y después de que los cigarros se hacen, van a un Gain Room hasta ahora Dios no se sabe cuándo. O sea que yo no sé el tiempo exacto. A lo mejor sí. Si hablamos con Ciro, él podría... Pero darnos luz. Darnos un poquito más de luz, pero... Sí, pero si ahí dice 20 years, o el cigarro tiene componente de 20 años, o es una celebración en específica. Yo no conozco muy bien la historia. Pero... Pero es un cigarrazo. De eso no hay duda. Vamos a aprender de tu alante. Gracias, hermano. Tú sabes que yo... Yo solía fumar mucho antes. Y... Y lo dejé porque... No tengo así como un espacio con los niños y eso para... Porque lo chévere de fumar es... Tú podés estar en tu casa, podés fumar. Coge y salir a un balcón y... Y date un buen cigarro. Sí. Yo tengo eso en casa. O sea, yo tengo un balcón y... Yo tengo mi espacio en la casa donde yo puedo ponerme a leer un libro, escuchar música, a trabajar. Y ahora tengo el espacio, también. Que yo aquí... Ahora tienes tu man cave aquí. Claro. O sea, yo vengo para acá a trabajar. A mí no me gusta fumar... Como que si yo... Si sé que voy a volver para el gimnasio, no me... Yo sé que no da buena impresión, yo volver al gimnasio y voy a un bajo cigarro. Pero si ya yo terminé mi tanda en el gimnasio y yo lo que voy a hacer trabajo de oficina, me voy para mi casa y yo prendo un cigarro, no tengo que ver el día. ¿Cuántos cigarros a la semana tú te fumas? ¿Le bajamos? ¿Promedio? ¿Promedio? Cinco. ¿Promedio? No porque fumo cinco días a la semana, sino porque los días que fumo se prende dos cigarros, hay días que hasta tres y arranco temprano. ¿Tú sabes qué? Me quedé... Escúchame que te interrumpa. Antes que se me olvide. ¿Tú sabes qué? Literalmente hay una guerra ideológica en Estados Unidos. O sea, antes solamente había una... Había solamente una facción que era bien, bien, bien bullosa. Claro, sacando Fox News, pero eso es noticia. Fox News siempre ha sido la... Inclusive fue quien literalmente abrió la posibilidad de tener un canal totalmente identificado con un espectro político. Pero que ahora, antes solamente, los liberales eran los que podían y tenían un foro para hablar. Pero ahora con el tema de YouTube y con las redes sociales, ya hay muchísimas estrellas que se han abierto y que se han dado a conocer. Como Peterson, por ejemplo, que es de derecha. Y entonces crean contenido y crean comentarios y eso se propaga entre las personas que se identifican con ese pensamiento, con ese punto de vista. Bueno, con el tema de Ryan Gosling, que él se puso a protestar, a protestar que por qué no lo habían nominado, ni a Greta Garvin. Que eso sí me extraña. Que a la directora de la película no la hayan nominado. Porque realmente no puedo hacer un juicio crítico de la actuación de Margot Robbie. Pero por lo que he visto, porque yo he visto muchas escenas en trailer y en clips, su actuación no deja de ser buena, pero es una actuación normal. No es nada sobresaliente para nominarte al Oscar. Ahora, la directora, que es Greta Garvin, que es una muy buena directora. Sí, yo entiendo que quizás se hizo una injusticia con ella, porque la puesta en escena de Barbie. Principalmente en las escenas donde en Barbie Land, oye, esa vaina está bien hecha. O sea, tú ves todo plástico, todo en rosado. O sea, parece literalmente el mundo que yo veía en las muñecas de mi hermana Lilita. O sea, que me extraña. Pero el comentario que te iba a hacer es que cuando no nominan a ninguna de las dos mujeres principales, tú estás claro que eso fue dinamita para todos los comentaristas de derecha y de extremo a derecha burlarse de la situación. Decir que el Woknes, al final, el misogyny era más fuerte que el Woknes, porque hasta los mismos votantes, que eran súper inclusivos, preferían votar por un Wok, pero que por una mujer. Y esas mujeres cogieron una cuerda. Principalmente la directora que tuvieron que hasta tranquilizarla, porque estaban metiendo la pata, estaban ya hablando de mal. ¿Qué tiempo tardó para que le dieran un Oscar a DiCaprio? Él ganó por The Revenant. El Revenant en el 2018. Él había recibido su primera nominación por el 93 por What's Eating Gilbert Grape. que él hace como de un muchacho especial, un muchacho con... No sé si la palabra retardado es políticamente incorrecta, no se puede decir. Hoy en día no se sabe, pero este espacio tampoco es que sea muy correcto. Él era medio retardado, él estaba en el espectro. ¿Cuántos son esos del 93 al... Al 18. Al 2018, 15 años. 25. Al 2018 son exactos. Yo soy una persona que valora mucho lo práctico y busco crear eficiencias en mi día a día. Por eso, siempre he visto el valor de traer mis pedidos por Domex. En mis años como cliente, siempre he visto cómo persiguen mejorar la experiencia de sus usuarios. Pide lo que quieras, tráelo por Domex y recibe directamente en la puerta de tu hogar. En Domex, corremos por ti. ¿Por qué te lo pregunto, viejo? Porque DiCaprio hizo muchos papeles buenos. Pero la mayor injusticia fue al Pacino. Es más, perdón. Quizás los dos mejores directores en la historia, y yo sé que hay gente muy conocedora del cine que me van a acabar por lo que voy a decir, pero es mi opinión. Aparte de Truffaut, y aparte de Fellini, y aparte de Orson Welles, y todo lo que tú quieras decir, ni Hitchcock ni Kubrick ganaron un Oscar como mejor director. O sea, cuando tú coges un tipo como Alfred Hitchcock, que es quizás el director más influyente en la historia del cine. El tipo duró como 50 años haciendo películas. Y no hay ni que nombrar todas las películas de Hitchcock, que hoy en día son clásicos de clásicos. Hitchcock, Psycho, North by Northwest, Vértigo. Bueno, Vértigo sale en todos los listados serios de las mejores películas de todos los tiempos. Vértigo siempre está intercalando entre el número uno y el número tres. O sea, es una obra maestra. A ese hombre nunca le dieron un Oscar. A Stanley Kubrick nunca le dieron un Oscar. Entonces, ahí tú te das cuenta. Al Pacino vino a ganar un Oscar. Scorsese. Scorsese gana un Oscar. Los otros días por The Departed. The Departed fue como en el 2013, el 2014. Y él está recibiendo nominaciones de The Main Streets en el año 78. Si mal no recuerdo. Tuvo nominado por Reggie Bull. Tuvo nominado por Goodfellas. Tuvo nominado por, si no me equivoco, The Color of Money. Entonces, los Oscars. Los Oscars son un, es una competencia, es un popularity contest. Hay películas que han ganado el Oscar que uno, que uno ni sabe cómo fue que esa gente le dieron el. Mira, te mencioné ahorita el caso de Shakespeare in Love. Una película hoy en día totalmente irrelevante. Bueno, y por todo lo que tú mencionas, me encuentro entonces absurdo que un Ryan Gosling haga ese tipo de declaraciones porque no nominaron a su compañera. O sea. Tiene que hacerlo. Tiene que hacerlo. Tiene que hacerlo. Si no lo va a hacer, la industria la cance. Eso es un checkmark. Eso es, el tipo tiene un checklist de cómo comportarse. Ahí su, su, fíjate, yo lo leí en la declaración de él, su, 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 su comunicado a la prensa. Él, él utiliza las palabras muy, muy astutamente porque él dice que las, estas mujeres eran, eran merecedoras de ser nominadas, pero al mismo tiempo, él le agradece a la academia. Ni al mismo tiempo, él dice que las mujeres que sí fueron nominadas, sí tuvieron actuaciones sobresalientes. O sea, como que, como quien dice diciendo. Él quedó bien con todo el mundo ahí. Exacto. Pero él tenía que hablar porque es que, imagínate, la película tenía, la película se llama Barbie, pero realmente Ken es también protagonista de la película. Y nominan a Ken, pero no nominan a Barbie. Entonces, él tenía que de alguna manera defender la situación. Pero, con Hollywood, a mí, yo creo que, con Hollywood en general, está pasando algo muy extraño. Muy extraño. Y es que, al final del día, los estudios de Hollywood son, son empresas con fines de lucro. O sea, no son ninguna, o sea, la única empresa sin fines de lucro de todo el, el Entertainment Complex, EPBS, que es el, el, el Public Broadcasting System, que es un canal gratis que hay en Estados Unidos para educar. Pero, después, todos los canales y todos los estudios, su fin es producir productos para hacer dinero. Para retornarle ganancias a los, a los inversionistas que invierten en la bolsa y compran acciones de Warner Brothers, compran acciones de Universal y compran acciones de Disney. Que es el caso, para mí, más emblemático de toda esta locura que está pasando en Hollywood. O sea, definitivamente, como te mencioné ahorita, en Estados Unidos hay una, ahora mismo hay una guerra ideológica. Y, lamentablemente, se están yendo a los extremos. No solamente pasa en Estados Unidos, en Europa. España está súper, súper, ideológicamente hacia la izquierda, liberal. Pero en Estados Unidos también está pasando eso. La industria de Hollywood también se está radicalizando cada vez más. Bueno, antes, me tenés la mano a Disney. No sé si tú sabías que los Oscars, a partir del año que viene, los méritos para tú ser nominados, nominados como mejor película, tu película tiene que tener, no, no calidad cinematográfica solamente. Tiene que tener calidad cinematográfica, tiene que tener, pero tiene que tener unos estándares de DEI. Diversity, Equity and Inclusion. O sea, Oppenheimer, por ejemplo. Oppenheimer no califica a los estándares del año que viene. No hubiera podido ser nominada. Porque tú tienes que tener, para ser nominada a Mejor Película en el Oscar, tu producción, tanto frente a la cámara como detrás de la cámara, tú tienes que tener un X porcentaje y alto. No me digas que uno. Un X porcentaje alto de personas, como ellos le llaman, de la minoría. O sea, tiene que tener personas negra, personas latinas, personas asiáticas. Tiene que tener personas del LGTQ. Tiene que tener personas con discapacidad. Obligatoriamente la producción tiene que tener gente en silla rueda. Tiene que tener gente que son little people, ahora no se puede ser enanos, que eso es también políticamente incorrecto. Tiene que tener... Yo no te estoy relajando. No, yo sé que no. Pero no deja de darme risa. Yo no te estoy relajando. O sea, Oppenheimer, ese película, 11 nominaciones al Oscar, el año que viene, o sea, para la premiación del... No, no sería elegible. O sea, los Oscars del 2025 no pueden tener... No hubiera podido entrar en una película como Oppenheimer. ¿Y qué tú crees que va a pasar con los Oscars? Mira. Es lo que te digo, o sea... Es todo una... Es todo como una... Es una bola de nieve que va creciendo. Porque te voy a poner el ejemplo de Oppenheimer. Christopher Nolan concibe en algún momento de su vida que él quiere hacer una película sobre Robert Oppenheimer. El tipo le apasiona la vida de Oppenheimer y él quiere llevarla al cine. ¿Pero qué pasa? Él tiene aspiraciones no solamente de éxito taquillero. Él quiere que su arte sea reconocido. Y para su arte ser reconocido, el mayor reconocimiento en la industria que él trabaja son los Oscars. Entonces, cuando Christopher Nolan está concibiendo su película, él tiene que estar diciendo ¡Wow! Espérate. Yo me he leído ocho biografías de Oppenheimer. Pero en ninguna biografía me habla de un homosexual. Ni de una lesbiana. Lamentablemente, por el racismo que existía en esa época, dentro del equipo de científicos, no había un negro. Ni había un chino. Un oriental. Ni por la... ¿Por qué? ¿Qué es lo que te digo? O sea... Tú no puedes hacer una película histórica y quieres ser inclusivo. A menos que tú hagas la charlatanería que hace Netflix. Que para mí, que para mí, de verdad, oye, para mí, es un tema serio porque yo soy amante de la historia. Y yo creo que la generación que está subiendo ahora es una generación que no se nutre de las fuentes oficiales. O sea, tú coges un muchachito, una muchachita de 12, 13, 14, 15 años y si ven una película de Netflix de una reina en Inglaterra en el siglo XVI que es negra, se lo va a creer. Como está esta... ¿Cómo se llama la serie de... Bridgerton? Bridgerton, ajá. Y hay otra serie también de... No todavía más lejos. Netflix hace una... Hace una... Una serie biográfica de Cleopatra. Cleopatra era griega. Blanca. Griega. Ojo azul. Eso no me lo estoy inventando yo. Eso están los papiros de los egipcios. Y todas las interpretaciones de la época que todavía quedan bustos que le hicieron a Cleopatra era caucásica. Entonces Netflix hace una... Una versión de Cleopatra que es... Es negra. Y ellos dicen pero déjenos tener una Cleopatra negra que eso no importa. Pero claro que importa. Crea, invéntate. Ten la creatividad de inventarte. Un drama. No. O tú te inventas un personaje. Tú te inventas un personaje de ficción. Una... En África había una tribu y había una negra bellísima. Que era la reina de su pueblo. Y tú te inventas un... ¿Tú entiendes? Claro. O si tú quieres destacar la raza. ¿Por qué tú no haces películas de personas que fueron... que fueron parte de la historia? Agarra yate una película de Malcolm X. Agarra yate una serie de Rosa Parks. ¿Entiendes? Pero yo me encuentro totalmente absurdo. Tú querés cambiar un personaje... O un personaje histórico. O tú agarras a personajes de libros como un James Bond. Que ahora quieren poner a los mujeres. ¿A dónde acabamos de llegar con ese disparate? Yo... Yo te voy a ser honesto, viejo. Yo creo que... Yo creo que va a llegar el momento y está cerca porque... Volvemos al... Volvemos al tema que te quería tocar con Disney. Disney... que... Lo que hizo Walt Disney para mí es... Walt Disney para mí era como decía mi papá que había... Hay personas que Dios lo ilumina y tienen una creatividad y tienen una creación sobrenatural. Walt Disney era una persona así. Walt Disney fue el primero en casi en todo. Y hasta Michael Eisner que fue el CEO de la empresa hasta el año... Creo que 2008 o 2005 por ahí. Mediado de los años 2000. Después fue el que vino... Bob Iger. Bob Iger. La... Disney era para nosotros padre desde niño chiquito era una niñera. O sea, si... si tu esposa o tú tenías que hacer algo y tú estabas solo con tu hija y tú querías entretenerla. Tú le ponías un cassette de la sirenita o tú le ponías un cassette de la bella durmiente y ella se entretenía viendo televisión o lo que tú hacías algo que no podía entender. Era un espacio de contenido seguro para los niños. Tú podías confiar en Disney. y hoy ¿cómo es Disney? Tú no puedes confiar en Disney. Y al final del día nuevamente aquí no estamos hablando de que aquí no estamos hablando de que una cosa es buena una cosa es mala es que todo tiene su tiempo. O sea, cuando el niño es chiquito deja al niño ese niño y no lo confunda. O sea, para algo para mis hijos que son pequeños mis hijos ven una pareja del mismo sexo besándose y no lo van a entender. Lamentablemente esa es lamentablemente para para mucha gente que piensa diferente esa es la forma que me criaron esa es la forma que yo entiendo que era correcta y la forma que yo voy a crear a mis hijos también. Pero entonces tú pones una película de Disney y la que se llama Strange Worlds todos eran non-binary o eran abiertamente homosexuales Buzz Lightyear que era la historia de lo que se basó el muñequito de Buzz yo la vi en un avión la película entretenida chulísima y la escena en cuestión es que la mejor amiga y copiloto de Buzz es una señora lesbiana y tiene una esposa y tienen escena obviamente es un muñequito de Disney no es gráfico no es explícito pero se ve claramente que son pareja o sea por ejemplo Axel o Alexa ve eso y me va a preguntar ¿cuál es la necesidad? yo no entiendo ¿en qué se traduce eso? ¿tú sabes cuál fue la tercera película más exitosa en taquilla del año 2024 del año 2023? ¿cuál? Super Mario ¿qué tiene Super Mario? Super Mario es una película que fue creada sin ningún tipo de agenda Super Mario es una película que la puede ver desde el padre más extrema derecha con sus hijos hasta el padre más extrema izquierda con sus hijos porque es una película que es transferir los juegos de Nintendo de Mario al cine ahí la princesa no me llama Mario que es lo que está de moda la famosa Girl Bosses en el Hollywood moderno las mujeres siempre son las mejores y los hombres y los hombres lo ponen siempre como débil como estúpido como o lo ponen excesivamente machista y chauvinista o unos dumb people o sea en este caso no o sea Super Mario pudo haber sido una película al molde de Disney si a la princesa Peach la ponen como la super princesa que lo puede todo y a Mario lo ponen como un idiota y es todo lo contrario Mario porque aquí no se está inventando las ruedas o sea el cine viene del teatro el teatro viene de las obras literarias y en las obras todo tiene un arco lo que le llaman lo que Joseph Campbell le decía el Hero's Journey el Hero's Journey no es más tú sabes que es un Hero's Journey perfecto Luke Skywalker de la Gran Galaxia Luke empieza como un un campesino un farm boy se le presenta un reto él acepta el reto él tiene muchísimas vicisitudes él triunfa pero al final él se sacrifica ya cuando llega a la tercera parte si tú coges por ejemplo a la Guerra de la Galaxia Nueva las últimas tres películas que hicieron y créeme que tú sabes que no hay nadie que le duela más hablar más de la Guerra de la Galaxia que a mí no hay Hero's Journey o sea la primera película de las nuevas el episodio 7 la protagonista Kate Ray que viene siendo la Luke Skywalker de la nueva trilogía que es una chica no tiene nada de malo que sea mujer pero la chamaquita arranca la película ya sabiéndolo todo y nunca falla o sea en la película que yo con mi con mi emoción de ver una película nueva de Star Wars por primera vez en qué sé o cuántos años la primera vez que yo la veo yo estaba tan emocionado con lo que estaba viendo que wow qué película la volví a ver en el cine la segunda vez que yo la vi dije pero ven acá falta algo aquí pero ven acá esta muchacha cogió un lightsaber por primera vez hace 5 minutos y ya le está ganando al Darth Vader de esta trilogía que era Kylo Ren que es un tipo que lo están lo están entrenando en el dark side o sea ya era un tipo entrenado y la jeva le da le da le da le da una salsa tú sabes el training que tuvo que coger Luke para él poder con la fuerza jalar la espada la muchacha en la primera película sin training ella jala la espada del piso ¿por qué pasa eso? eso pasa porque George Lucas cuando hizo Star Wars la hizo con un con un pensamiento él tenía él tenía una idea que quería captar y los héroes y los villanos tenía una razón que ser de ser y no había ningún tipo de ideología era contar una historia ahora Hollywood te arma un ahora Hollywood te arma un muñeco te arma un guión primero pensando ideológicamente o sea antes de empezar la película antes de terminar el guión ya se sabe que la la muchacha tenía que ser protagonista de la muchacha la muchacha tenía que ser siempre la mejor en todo y fíjate que es algo que se repite si tú ves toda la película de Marvel las mujeres son lo máximo y se repite en muchísimas películas yo dejé de ver la película de Marvel hace bastante tiempo yo tú sabes que no sé si tú llegaste a ver tú llegaste hasta la última de Avengers que no llegué ahí no llegaste me retiré antes pues pues la última Avengers hay una escena que que es ridiculizada porque se ve totalmente forzada hay una escena que ellos están peleando Thanos es un villano multigaláctico yo sé yo sé quién está por los memes para que tú tengas ideas bueno tienen que juntarse todos los héroes de la galaxia para derrotar a ese pan ya tú sabes que tan poderoso es el tigre pues entonces está el Capitán América pasando trabajo está Thor pasando trabajo Hulk no da con el tigre entonces hay una escena que todas las protagonistas femeninas de las películas las de la de Iron Man la de Hulk la de Guardians of the Galaxy la de Thor la del otro toditas se ponen uno al lado del otro y hacen un equipo un equipo de girls y le dan una salsa a Thanos no le ganan pero le dan y después viene la Capitana Marvel que que es súper poderosa y también le da otra salsa en todos mis proyectos hay constantes que me acompañan los hierros que nunca decepcionan un equipo de personas que son excepcionales y una entidad aliada a mis ideas Banco Popular siempre a tu lado al final al final increíblemente el que gana es increíblemente para lo que es Disney hoy en día porque Marvel es de Disney como tú sabes al final increíblemente el héroe final es un hombre Tony Stark pero todo al final se traduce en esto están produciendo películas ideológicamente pero ya el público en general ya no está aceptando eso y Disney perdió un dineral el año pasado todas las películas de Disney fueron un fracaso pero todas las películas de Disney fueron un fracaso porque Disney se ha olvidado completamente de que ellos están o sea la misión de Disney es la de entretener tú puedes a la familia claro de entretener y de entretener a la familia yo vi un quote en estos días que decía que Disney se olvidó que su core customer son los parents a quien ellos tienen que vender la película y a quien ellos tienen que tratar de de enamorar con la película no es a los niños es a los padres porque los padres son los que te van a comprar el merchandise los padres son los que te van a llevar a ver la película de nuevo a la niña o el niño cuando estén ay papi yo la quiero ver de nuevo la quiero ver de nuevo y si tú estás metiéndole esa película si tú estás completamente haciéndola no por lógica sino por ideología ahí se y eso también se transfiere de manera indirecta a los parques claro porque la reacción de muchas familias ha sido retirada de cualquier tipo de apoyo a la marca y por eso han eliminado su suscripción al streaming y por eso dicen no vamos a ir a los parques de Disney vamos a ir a otro parque de diversión pero yo te voy a comentar mira hace qué sé yo 10-15 años atrás si tú me hubieras dicho que una película de la sirenita que una película de Indiana Jones que una película de Pixar que una película de Marvel iban a fracasar rotundamente en la aquella tú hubieras dicho que no que es imposible y si nos vamos al streaming que series de la guerra de la galaxia iban a tener poca audiencia y poco número de streaming entonces si no eso es imposible y fue así la sirenita fue un fracaso rotundo financiero porque claro la razón más fácil de decir es que el mundo es racista pero qué necesidad hay de tú coger un personaje una película que está basada en unos muñequitos que son globalmente y universalmente amados que fueron la sirenita del año 89 que by the way es basado en una novela sueca sueca de una sirena qué necesidad hay de tú poner de tú de tú contratar como la sirenita Ariel a una muchacha afroamericana tú lo que te estás buscando un problema innecesariamente eh Indiana Jones qué necesidad hay de tú a Indiana Jones ponerlo como un loser y poner a una muchacha a darle clase y a humillarlo a la película entera o sea qué qué tú ganas con tú comprar Lucasfilm tú comprar una propiedad intelectual que le costó a a Disney cuatro billones de dólares para que tú haces una película de Indiana Jones para perder dinero digo yo no sé quizás yo no soy un hombre tan bueno en los negocios pero yo me imagino que cuando yo estoy preparando la preproducción de la película de Indiana Jones yo voy yo quiero ser hacer la película que más taquilla venda en la historia porque para algo que tú tienes esa propiedad intelectual que se llama Indiana Jones pero esto es todo lo contrario ahí está un fracaso los fans los fans no fueron yo la vi y a mí me dio vergüenza la de Indiana Jones a mí me dio vergüenza óyeme Indiana Jones quizás después de James Bond el héroe de la película mi héroe favorito por lo menos las tres primeras películas todavía la cuarta guarda muchas similitudes con con Star Wars Indiana Jones ¿verdad? sí bueno sí son el mismo productor ambas son de George Lucas y yo como que he escuchado una teoría como que hay una conexión entre las dos películas no estoy muy claro no realmente no realmente es un tema de producción es un tema de que los crew eran casi los mismos crews era el mismo productor y y y en Indiana Jones como un chiste hay muchos easter eggs de Star Wars hay muchas cositas de Star Wars escondidas para los fans por ejemplo cuando Indiana Jones va a Egipto en los hieroglíficos está Artudito y Citripio en la parte 2 la parte 2 empieza en China y el club se llama Club Obi-Wan cositas así pero no realmente Indiana Jones tiene conexión con James Bond ok son easter eggs entonces lo mismo que hace Kubrick exactamente son easter eggs pero nada Disney sigue perdiendo dinero hasta no sé si tú sabías que ahora mismo hay un hay un proxy war tratando de hay un hay un segmento hay un hay un señor que se llama Nelson Peltz que tiene un una buena cantidad de acciones de Disney y él está tratando de armar una coalición para hacer un hostile takeover para de verdad los accionistas no están muy contentos pero es que no pueden estar contentos porque es que parece que parece que Disney como corporación parece que tiene muchos muchos accionistas corporativos de grandes empresas que tienen acciones y esas grandes empresas apoyan todo este tipo de de cosas si hay unos índices hay unos índices de de inclusión con lo que operan muchas empresas importantes si el ESG el ESG y ese índice de ese índice depende incluso que tú tengas acceso a financiamiento y básicamente una manera de doblegar a las empresas con una agenda de ahí esa es la única explicación que tú tienes de cómo una empresa conservadora tradicional de hombre como Anheuser-Busch coge un producto como Bot Light que es la cerveza del pueblo americano que es una cerveza de Rednecks que es una cerveza para los tigres humaces los tipos que son clase media baja workers se dan su humo de Bot Light porque es barato como tú pones un transexual como la imagen de la marca el día de hoy no se ha no ha podido Bot Light está en el suelo no no han podido cobrar Coors le robó todo el market share a raíz de eso y salieron también muchas cervezas o sea emergieron nuevas marcas aprovechando la crisis de Bot como como tú como tú como tú explicas que eso puede pasar parece porque esos datos no son públicos pero parece que sí parece que Anheuser-Busch tuvo que acudir a un préstamo en un banco de esos grandes un BlackRock una empresa de esas le inyectó unos cuartos y para inyectarle ese dinero tenía que acceder a ese tipo de DEI en policies y compliance tú consumes a Patrick B. David bueno Patrick B. David ha sido muy vocal con con todo este tema de Disney de Bot Light tú no viste el último con Gina Carano no tírate bueno él ha sido muy vocal y él también le ha tirado muy duro a un Larry Fink a un George Soros que son la figura detrás de esas empresas que esas empresas controlan más del 50% de las empresas de las empresas top de Estados Unidos porque son problemas al final del día que son dueños de todo son dueños de todo y se pueden dar lujo de con su poder económico se pueden dar lujo de imponer ideología si alrededor de la figura de George Soros hay muchísimas teorías de compilación que no nos vamos a ir por ahí porque esa no es este este capítulo no era de eso pero este no es de eso pero pero oye pero es que mira cuando la cosa pasa de teoría a realidad cuando tú estás viendo el hard data cuál es la data dura la data dura es que están pasando cosas que no hacen sentido lo de lo de Bud Light no hace sentido no hace sentido un suicidio un suicidio claro o sea cómo tú coges un producto como Bud Light y tú lo identificas con literalmente el opuesto a tu consumidor Gillette hizo eso nada más y se fueron fue un fracaso ellos pudieron ellos pudieron repuntar yo recuerdo que Gillette tuvo un vuelto en algo como que era como una campaña anti-hombre en cierta manera no recuerdo el contexto exacto cuando creo que cuando pasa lo del el Me Too Movement ellos crean una campaña una locura o sea mi hermano Gillette tiene obviamente Gillette tiene rasuradora para mujeres es verdad pero la cuota de mercado dentro del pastel de 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 venta dentro de de la marca Gillette yo me atrevería a apostar que en el mejor de los casos para la línea femenina de ellos que se llama Venus ponte que es un 30% y un 70% la que nosotros compramos la Gillette como tú creas una campaña donde al 70% de tus consumidores tú le da un boche y tú hablas mal de ellos buscando esa responsabilidad social pero pero hasta que pero hasta qué punto pero hasta qué punto la responsabilidad social es más importante que es tu responsabilidad hacia tus accionistas hacia las personas que invirtieron en tu empresa y creyeron en tu en tu propuesta de valor y tus consumidores claro pero está bien por un momento olvídate del consumidor porque el consumidor va a donde está la mejor oferta o sea el día de mañana yo uso Gillette pero yo uso Gillette específicamente porque decir él me regaló hace un tiempo una una rasuradora que que se calienta como si fuera que hace que la espuma se caliente como si tú estuvieras en una barbería y eso nada más es para y esa esa esos desechables son para exactamente esa o sea yo no puedo comprar chic y ponérsela ahí yo estoy yo estoy más o menos preso con esa pero quien compra Gillette normal puede mañana comprar otra marca pero quien invirtió en Procter & Gamble creo que es la dueña de Gillette creo que sí quien invirtió en Procter & Gamble entendiendo que una de la de las tres marcas más fuertes dentro del portafolio de Procter & Gamble es Gillette y es uno de los cash cows que le deja la empresa millones 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 de dólares anuales que hacen que esas acciones que yo compré se crezcan en valor y me den un mayor retorno a mí cómo hacer que tú creas productos que hacen que uno de tu cash cows se vayan al declive y yo pierdo yo como accionista pierdo dinero o sea donde 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 está la línea que hace muchísimo tiempo que Disney la cruzó donde está la línea que tú te frenas y eso es algo que Patrick Ben Davis lo dice mucho que él dice mira al final del día es verdad que es verdad que grandes empresas grandes conglomerados de comunicación como Disney tienen una responsabilidad de tratar de frenar males de la sociedad por ejemplo que era un mal de la sociedad el racismo o sea el tú por ejemplo hay una película famosa que se llama Lucas Coming to Dinner de Sidney Poitier de los 60 esa película fue sumamente controversial porque fue la primera película de Hollywood donde el protagonista era negro y la protagonista era blanca y era el novio y el Guess Who's Coming to Dinner es la muchacha invitando a su novio creo que era su prometido por primera vez a conocer a su padre en Nueva York en un Skyrise de Manhattan o sea era una familia adivinorada ¿cuál es la responsabilidad? ahí la responsabilidad es enviar un mensaje de que eso es normal eso está bien perfecto te pongo otro ejemplo ¿tú no te acuerdas que seguro a ti te chocó porque nunca se había visto? ¿tú no te acuerdas de la película Deep Impact la del meteorito del 97 con Bruce Willis no, ese arma Guedon la otra esa es la que cae el meteorito y se arma como un maremoto correcto el presidente era negro era Morgan Freeman esa fue la primera vez que Hollywood puso en un blockbuster puso a un presidente negro entonces ese tipo de mensajes son los mensajes correctos eso es diciéndole a la sociedad aquí todos son iguales el negro puede ser presidente que no es lo mismo que no es lo mismo que a un niño tú exponerlo a temas complejos como un transexual una pareja tú entiendes o sea no me quiero meter muy profundo porque tampoco pero que no es lo mismo a cosas que los niños no tienen la capacidad de entender así de sencillo Alex ni siquiera no es el momento lo que te digo no tienen la capacidad de entenderlo entonces ¿por qué exponerlo a cosas que le generan confusión? hablando de Kubrick de nuevo Kubrick en el año 48 hizo una película que se llamaba Rope fantástica y los protagonistas eran era una pareja homosexual en el año 48 los protagonistas eran gay obviamente hablando de la década de los 40 ahí no había ahí no había un contacto físico ahí no había pero por debajo de la mesa era clarísimo que ellos porque ellos vivían juntos ellos cenaban juntos o sea se entendían nada más había una sola habitación se entendía que era una pareja es una película dirigida a adultos entre adultos que Hollywood en ese momento Hitchcock le quería decir mira existen parejas homosexuales y eso no tiene nada de malo pero nuevamente es una película dirigida a adultos Kubrick que mira volvemos a caer en los mismos genios del cine ¿tu viste la película Espartaco? si claro ¿de qué década es como de los 60? de los 60 Espartaco si mal no recuerdo ya mi memoria después del COVID no es la misma Espartaco es la culpa del COVID y no a la edad no porque yo he notado no es posible es posible que se le da también pero mira y también genética por mi papá yo noté haciendo un paréntesis yo noté un cambio drástico en mi después del del COVID con el tema de la memoria bueno pero el caso es que Espartaco es del año 1960 casi seguro Espartaco como tú sabes la historia del del esclavo el esclavo Espartaco que llega a desafiar a los romanos que Gladiator más o menos es una historia muy similar a la de Gladiator pues como como se centra en esa época del Imperio Romano y en el Imperio Romano habían había abiertamente relaciones los hombres poderosos tenían sus muchachitos ellos tenían tanto hombre como mujer en Espartaco se ve eso obviamente no se ve gráfico pero te hacen entender que sí que hay hay muchachos que están para eso no tienen nada de malo ahora en el año 1960 Disney no te ponía eso que esa es la gran diferencia entonces yo yo lo que creo yo lo que creo es que al final del día al final del día las empresas que son que cotizan en la bolsa van a tener que van a tener que ponerse la pila y cater to the consumer como dicen en mercadeo o sea que es lo que el consumidor quiere el consumidor quiere una película que esté en el centro del espectro que no sea controversial y los muñequitos que sean para niños vamos a hacer películas para muñequitos para niños nosotros queremos propagar una agenda y educar al público vamos a crear películas para eso también pero dirigido a otro público de igual manera tú estás apelando a la nostalgia que es algo que se hace mucho hoy en día desde la moda hasta la música hasta el cine se apela a la nostalgia de nuestra generación no me dañe mi héroe de la infancia oye viejo yo prefiero que tú no me lo toques si tú vas a hacer algún contenido que me haga acordar a mi héroe de infancia déjamelo íntegro o no lo toques pero es todo lo que están destruyendo es todo todo ¿qué está pasando en Hollywood ahora mismo? en Hollywood ahora mismo hay una carencia están pasando dos cosas hay aparte de obviamente de la agenda que hay de ellos vamos a pensar que ellos altruistamente quieren educar a la población del mundo con ideas progresistas vamos a pensar que hacen vamos a pensar que no es que no hay nada conspiratorio vamos a pensar vamos a pensar que ellos de verdad quieren en buena fe educar a la gente perfecto mira y el patrón para cuando si tú eres una persona que se toma su fitness muy en serio y tú quieres formar parte de una comunidad de personas que no tan solo están comprometidas con su estilo de vida sino que desean tener acceso a un programa de entrenamiento semanal diseñado por mí visualizar esa rutina en una aplicación y contar con videos tutoriales disponer de guías de alimentación y estilo de vida he creado una nueva suscripción justo para ti de igual manera si estás interesado en simplemente apoyar a la tertulia encontrarás otras alternativas de menor compromiso patrón.com slash hamid yaryura pero qué tal para pasan dos cosas lo primero las producciones en sí las producciones son sumamente costosas hoy en día o sea producir una película cuesta mucho dinero por ende el retorno tiene que ser o sea las taquillas tienen que ser exorbitantemente altas no sé si tú sabes cuál es el breakdown de retorno para el para el estudio o sea la cuando por ejemplo sale una película vamos a nombrar Barbie que fue un éxito Barbie el primer fin de semana el 80% de la de la recaudación de taquilla es para el estudio pero a medida que van pasando las semanas ese por ciento va bajando hasta el punto de que es 50-50 y hasta 60-40 del lado del cine del MC de las grandes cadenas entonces los estudios tú ves que una película te hace por ejemplo la sirenita creo que hizo 600 millones de dólares globalmente pero es considerado un fracaso rotundo ¿por qué? porque a Disney le costó como 350 producirla solamente lo que quiere decir que en el mejor de los casos ellos le retornaron para atrás algunos 200 200 millones de dólares perdieron 100 y pico entonces ¿qué es lo otro que está pasando? yo no sé por qué hay una teoría no voy a llegar a poner a tildarla como de conspiración pero hay una teoría que dice que muchas contrataciones que están haciendo hoy en día la hacen por cumplir con con governance y por guidance de DEI y no realmente por talento por ejemplo hay guionistas que están siendo contratados por ser parte de una cuota y no por su talento entonces cuando tú contratas gente que no son muy talentosa lo más fácil para tú producir un éxito es tú comprar propiedades intelectuales que son famosas del pasado como tú bien decías los héroes de la infancia y tú lo llevas al mundo moderno pero con el con el gran error de tú coger esa esa propiedad intelectual antiguo y tú la pones entonces para el mundo moderno y fracasa me acaba de llegar a memoria He-Man y no sé si tú sabes que Netflix hizo un muñequito nuevo de He-Man no, no sabía ¿tú te acuerdas los muñequitos de He-Man de los ochentos? por supuesto ok hay una continuación de los muñequitos ahora inclusive la animación hasta se parece un poco pero como vivimos ahora mismo en el nuevo mundo He-Man es un loser no Prince Adam es un loser la la Tila o sea la compañera de 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 He-Man que los muñequitos era como quien dice la la mano derecha ni siquiera mano derecha la la compañera la parte del equipo ahora esa es la más poderosa el hebiana tiene una relación con la la novia de Skeleton no pero que eso o sea entonces entonces explícame para qué nuevamente te digo para qué tú compras una propiedad intelectual como He-Man para hacer eso si al final tú core consumer somos nosotros que no vamos a aceptar eso no quiere decir que tú no hagas un muñequito completamente nuevo muy Apple una historia muy cool que tú hagas eso con ese ángulo pero no que tú hagas eso claro pero no me saco un personaje de su contexto mire la última película de James Bond la última película de James Bond ese personaje no es James Bond o sea de la forma que se comporta James Bond es la última no time to die o sea el core del personaje es totalmente traicionado o sea el James Bond desde el año 62 hasta la fecha fue totalmente destruido en esa película entonces aquí no estamos juzgando yo por lo menos yo no estoy juzgando si ese si ese personaje de esa película actúa bien o actúa mal yo lo que estoy diciendo es que James Bond no es ese personaje entonces no le ponga James Bond ponle otra cosa ¿qué pasó con la película de James Bond? no fue tanta que ya era como las otras ¿por qué? porque un fan como yo de la saga con con Daniel Craig ¿cuál es tu favorito? en el Casino Royale ¿para ti el Casino Royale? de Daniel Craig más que Skyfall para mí es Skyfall a mí me gustó más que el Casino Royale ¿sabe que eh mi obsesión yo creo que la la pasa que James Bond tiene 27 películas 27 o sea que a diferencia de de Indiana Jones o de Star Wars o de Back to the Future o de cualquier película cuando tú tienes una serie que tiene ya 27 películas tú puedes dedicarle mucho más tiempo o sea tu obsesión se convierte mucho mayor porque tú estás viendo y que hay muchos muchos actores que han personificado a Bond yo te voy a poner de esta manera si tú me hubieras preguntado ahora en vez de de Daniel Craig cuál es mi favorita y tú me hubieras preguntado cuál es mi película favorita de James Bond mi película favorita de James Bond es On Her Majesty's Secret Service que es de un actor que se llama George Lazenby que nada más hizo una pero esa película es fantástica ¿ese es tu bond favorito? no esa es mi película favorita mi bond favorito Roger Moore porque es el bond de mi o sea yo fui yo vi Octopus en el cine yo me acuerdo haber ido con mi papá a ver Octopus y yo me enamoré de esa película y después yo vi A View To The Kill también en el cine y después he visto Todita en el cine mi bond favorito Roger Moore por un tema sentimental ¿cómo es que se llama esta espana? Timothy Dalton me encantaba principalmente la primera The Living Daylights buenísima pero de 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 Daniel Craig definitivamente Top 2 están Casino Royale y Skyfall ¿por qué me gusta más Skyfall? porque Skyfall ya Skyfall es Casino Royale pero ya más el James Bond tradicional sí porque Casino Royale fue disruptiva no no Casino Royale fue una precuela fue fíjate que él al final de la película que él dice Bond James Bond y al final de la película es que él acepta Casino Royale se parece mucho a Jason Bourne en el accionar del del personaje es más rudo para nada para nada es ese suave de James Bond ya al final de Casino Royale él ya sale en el en el sud y la Walter P.P.K. tú entiendes pero ya en Skyfall ya es all-in James Bond pero con una mega producción de de Sam Mendes y termina oh yo me acuerdo como pasa el tiempo ya Skyfall tiene 12 años y Skyfall termina en la oficina de M M es el jefe histórico de James Bond hasta ese momento no no se llamaba M entonces él entra al despacho de la película de o sea ellos requieran en el mismo despacho de las películas de Sean Connery y de Roger Moore y entonces ahí ya tú o sea los fans los fans de la saga entera el mito ven y dice no espérate ya este James Bond pero por alguna razón los productores Barbara Broccoli decide a James Bond convertirlo en un en un personaje un personaje de hoy en día un personaje it doesn't make sense es la palabra it doesn't make business sense o sea si tú haces una película de James Bond no hay no hay un personaje no hay una una película que esté más marcada para quien tú se la estás haciendo que una película de una serie que tiene 50 años y tiene 50 años porque tiene 50 años básicamente repitiendo la misma fórmula y tiene 50 años siendo exitosa porque tú le estás dando tú le estás dando una fantasía masculina al hombre para que la viva durante dos horas el hombre que vive una vida que no estoy diciendo que es mala pero una vida rutinaria un hombre que trabaja de 8 a 5 un hombre que tiene una familia que tiene a su muchacho que tiene una hipoteca que tiene más problemas que el diantre iba al cine iba porque ya no es así iba al cine y por dos horas veía una fantasía masculina de un super agente que seducía a cualquier mujer que manejaba el carro más más exótico que había en el mercado en ese momento que usaba el reloj más chulo de los mejores trajes las mejores locaciones estaba en la playa estaba en el polo norte estaba en el parís o sea eso es una fantasía era todo el terreno era un tipo inteligente educado pero al mismo tiempo podía ser agresivo podía ensuciarse la mano tenía licencia para matar era aritmático mira para que tú tengas idea de lo que representa Bond ese espacio que tú ves de frente es de Puro Puro es un podcast que ya va a salir la semana que viene su primer episodio muy cool y con Puro nosotros lo que queremos es hacer un contenido dirigido a los hombres no de manera exclusiva o sea no excluyendo a las mujeres pero sí enfocado en los hombres que están buscando mejoras en una vida plena una vida plena lo que para los hombres es una vida plena y cuando estábamos trabajando en la propuesta del naming definiendo ese buyer persona del podcast lo que queríamos que la marca representara el diseño nosotros como tú que eres mercadólogo tú sabes que tú vas cogiendo referencias claro los endones y te puedo decir que para lo que mejor definió lo que nosotros queríamos proyectar fue la imagen de Bond nuevamente la imagen antigua de Bond fue la imagen de Bond Bond es un tipo que te proyecta skillful tiene habilidades highly highly skillful tiene muchas habilidades es inteligente es carismático le va bien con las mujeres tiene estilo viste bien le gustan los carros le gustan los relojes está en forma le gusta sabe pelear sabe tirar le gusta su su juego de póker su juego de de baccarat su juego que hombre ve la imagen de Bond y nos dicen yo quiero ser así pero que literalmente Jami tú estás describiendo literalmente el reason why existe en películas de James Bond al igual que existe Sex and the City Sex and the City para mujeres solteras in her 20's y 30's solteras era la fantasía de lo que yo quisiera hacer viviendo en Nueva York exitosa vistiendo los zapatos más teniendo un clóset de fantasía porque eso nada más tienen mujeres multimillonarias yo la vi la serie me gustaba tú veías un clóset repleto de zapatos la moda la última culture y las mujeres nada más iban a los mejores restaurantes esa es la fantasía ese es el James Bond para las mujeres ¿te entiendes? ese es ese es el pequeñito break de una muchacha que quizás estaba pasando trabajo para echar para adelante en su vida tenía que pagar ¿cómo se llama la protagonista? Carrie 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 Bradshaw Sarah Jessica ¿cómo que tú agarras a Carrie Bradshaw y le dejes crecer el pelo en los sobacos y anda en crocs? bueno mira ahora que tú lo dices ahora que tú lo dices mi esposa mi esposa es fan de esa serie Carolina también todas las mujeres son fans de esa serie claro porque es una fantasía femenina así como nómbrame un hombre que no sea fan de James Bond y no le gusta el padrino son películas y son son cosas que están hechas para nosotros o sea y eso no tiene nada de malo o sea hay cosas para hombres hay cosas para mujeres y yo me he dado cuenta y nuevamente yo no quiero ser controversial con esto pero son son no solo mis creencias yo tengo un test lab en mi casa o sea yo tengo dos conejillos de India que son los dos hijos míos y yo he visto como el hombre y la mujer nacen codificados en la cabeza o sea mi hija Alexa y tú seguro estás viendo eso con tu hija ella naturalmente se dirige a cosas delicadas a jugar con muñecas ella cada vez que veía una cocina con esto yo no estoy diciendo que la mujer está hecha para tener la cocina pero la mujer es más propensa a gustarle a la cocina que al hombre it's a fact tú ves que a Alexa le encanta jugar en una cocinita mi hijo entonces yo desde que mi hija nació yo estoy tratando de meterle en la cabeza la guerra de la galaxia los superhéroes los Mets acompáñame a un jugo de pelota no hubo forma Axel nace y Axel naturalmente óyeme naturalmente sí oye yo lo he visto quiere jugar con carritos quiere jugar con los superhéroes quiere jugar de mano quiere jugar de mano es superaventurero se tira de la cama eso no eso es eso es el DNA óyeme esa es la codificación que viene entonces así como hay esa codificación así tú te haces una serie como Sex and the City y claro que a Carolina y a The City le va a encantar porque esa serie fue hecha para ellas así como James Bond está hecha para nosotros cuando tú haces un James Bond ah que lo que iba a decir es que The City es loco con esa serie con la original y ella y ella está viendo la nueva o sea que hay una hay una continuación ajá y la continuación es super 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 woke hasta el punto de que la misma de Siria me dice wow pero it's too much porque es que a Miranda ya una de las protagonistas ya es ya es Leviana la hija de otra protagonista es non-binary Carrie la misma Carrie está como que ahora diciendo mira pero quizá yo debo experimentar what's the point o sea nuevamente para que tú lo haces y te dejas el sabor amargo que por ejemplo a mí con la guerra de galaxia o sea la guerra de galaxia de ahora yo nada que ver o sea yo que era un uber fan de la guerra de galaxia uber fan las últimas dos series que han salido yo no las he visto no me interesa definitivamente todo lo que hemos hablado le ha hecho un daño terrible a las producciones a la industria de cine tanto series de televisión como películas y a eso también súmale no fue realmente un paro oficial pero tú sabes que por muchos meses tuvieron los escritores actores en una especie de strike literalmente un strike hubo dos hubo primero el de los guionistas y después se le sumaron los actores el actor's guild entonces por mucho tiempo no se produjo nada y por eso no hemos visto gran cosa en el cine pero que pasó que ha obrado ha obrado en detrimento del nuevo Hollywood la pandemia hizo que la gente cuando estaba trancada en su casa y no había cosas nuevas que ver empezaron a ver cosas bien por ejemplo Los Sopranos fue la serie más vista durante la pandemia y cuando una serie de cuando una gran cantidad de adultos jóvenes hombres que hasta ese momento estaban siendo bombardeados con contenido gender neutral vamos a llamarlo así se topan con esta serie conectan 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 y que pasa después de ahí después de tu prueba tú una probadita de Los Sopranos que pasa tú quieres algo que se parezca algo que se parezca y no lo hay entonces que pasa ahí viene el gran problema de Hollywood hoy en día esos jóvenes en vez de consumir televisión o cine se han ido a gaming y se han ido a YouTube por eso tuve plataformas como YouTube creciendo muchísimo y tú ves que el gaming industry está creciendo muchísimo hasta el punto de que hay una controversia grandísima ahora porque hay una empresa tipo BlackRock que está financiando está metiendo millones y millones y millones de dólares en el gaming industry para hacer los juegos más DEI ahora se ven para el carajo a Call of Duty no lo van a tumbar y mira que yo no soy gamer pero yo he jugado Call of Duty y Call of Duty es duro una razón por la que yo no juego es porque yo sé que si yo me voy por ahí voy a dejar de ser tan productivo yo yo tampoco soy gamer yo soy como yo soy un chismaguejo que tú yo tuve la dicha de ser de la generación yo tuve la edad correcta la edad perfecta para vivir la primera etapa desde sus inicios desde su nacimiento hasta hasta su florecer del gaming porque mira yo pude jugar o sea yo estaba consciente y grande para poder haber jugado Atari yo del Atari salté al Nintendo y del Nintendo salté al al Sega Genesis que pudo haber saltado al Super Nintendo pero el Sega Genesis era más radical o sea había sangre por ejemplo Mortal Kombat de Genesis tenía sangre y en el de Nintendo tenía sudor o sea todavía fatal donde yo primero nosotros tuvimos un Nintendo chiquito el 8-bit pero donde yo primero vi videojuegos fue en casa de ustedes yo recuerdo ir a casa de ustedes y jugar Sega y demás de hecho en una época Camil estaba súper enfiabrado con Mortal Kombat y yo recuerdo me acuerdo como ahora que yo estaba al lado de Camil viéndolo jugar Mortal Kombat y tu papá le dijo que no que no me dejara ver eso que ese juego era muy violento incluso Camil me iba a regalar como un caseto un juego de Mortal Kombat y tu papá le dijo que no que no me regalara eso y yo me quedé ya tú sabes tú sabes que tú eras papá el cuarto hijo el mundo ya es muy complejo por eso queremos hacerlo diferente disfruta de todos tus servicios móviles y del hogar en un solo plan con más internet y aumento de velocidad a un solo precio así de simple Altiz la red global de los dominicanos con eso Mortal Kombat es aperísima la historia porque cuando cuando papi una navidad nos dice a nosotros que ustedes quieren de Santa y obviamente nosotros sabíamos lo que hay a la oficina de papi llegaba cuando eso todavía existía en los catálogos de Sears que era un catálogo como este como este grosor que ahí salían todas las vainas que vendía Sears y había una gran parte que era de juguete entonces cuando papi dice nosotros ya no queremos un Nintendo nuevo y yo tenía en esa época algunos 15 16 años y Camil tenía 12 años 13 años y yo estoy pa 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 ok vamos a comprar un Super Nintendo hasta que yo veo un comercial en televisión brillante de Sega que yo como mercadólogo yo después de ya después de viejo como profesional estudié esa campaña porque me encantó el exólogan de la campaña decía Sega it does what Nintendo don't entonces básicamente era tú con Sega puedes jugar lo mismo que tú juegas con Nintendo pero tú lo puedes jugar de una manera ya más adulto joven y el mejor ejemplo era Mortal Kombat Mortal Kombat para Nintendo Sega Mortal Kombat como todos los juegos nace en el arcade y era un juego igual que Street Fighter súper popular en los arcades por lo gráfico que era se acuerda de que Mortal Kombat vio tú cogía la cabeza de un tipo y le sacaba y se veía la columna vertebral sangrando y toda la vaina en el arcade la versión de Super Nintendo eliminaba todo eso pero la versión de Sega lo dejaba igualito y ahí entonces que yo le digo a Camil Camil no 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 vámonos y además Sonic acababa de salir o sea Sega era como lo cool old fashion era Nintendo y de ahí entonces que tuve que que tuviste todo ese sangrarío en mi casa y no se suponía que tú lo vieras pero pero es así es así pero quieren meterle entonces ahora el Wokeness lo quieren meter en los juegos el Wokeness eso me tiene alto bien alto me tiene el Wokeness pero me alegra que le tengo tan mal me alegra que le tengo tan mal de verdad que sí nosotros vimos un mundo capitalista y al final del día mira si los consumidores al final del día rechazan eso al final del día los accionistas y el bono de esos tipos de esos CEOs se habían afectado van a tener que echar para atrás van a tener que echar a desaparecer a emerger otros premios otras plataformas algo va a pasar porque te voy a decir algo la gente necesita entretenimiento y la gente al final del día a diferencia del pasado que hace hace 70 años más de 70 años hace 80 años en Estados Unidos habían 3 canales de televisión y ya después hubo un cuarto canal después vino el cable y después la parábola y después vino el internet y ahora streaming ¿qué te crees si eso? que ahora hay X número de opciones de entretenimiento ¿qué va a pasar? óyeme si un adulto joven encuentra satisfacción y entretenimiento en un podcast que tú vas a hacer de puro y lo vas a ver gratis en su casa porque ese es otra ya como está la tecnología en una televisión inteligente tú pones YouTube y tú estás viendo una película yo consumo muchísimo YouTube yo consumo algunos hay algunos te lo voy a recomendar hay algunos canales de YouTube que son que son destinados al cine que hacen essays de cine y y mini películas pero producciones o sea producciones tú pones eso en pantalla gigante en tu casa en 65 pulgadas y es como que tú estás viendo una película by the way un paréntesis en eso nada para mí nada va a sustituir la experiencia de tu buena película en el cine y mucho más una película en IMAX nada y lamentablemente los cines también le están yendo muy mal claro es que no hay película que justifiquen aquí una de las cadenas más importantes ya se fue a pique oficialmente ya sí ah no se obvia me dijeron que ya cerró el cine de ahí de Blue Moon ah sí bueno eso es muy mala eso es muy mala noticia para mí porque yo voy al cine o iba al cine solamente en IMAX lo que yo quería y tú te acuerdas como que antes eso era lo que más te hacía cambiar a un centro comercial era el cine eso era de lo que de lo que alardeaban los centros comerciales tenemos este cine con qué se yo cuántas salas con salas qué se yo qué pero fíjate que hicieron Downtown ¿verdad? no sé qué tiempo tiene Downtown abierto pero después de Downtown no ha habido ninguna otra mejora en sala de cine no no eso muy bueno sí pero lo que tú dices es 110% la veracidad la verdad recuerdas de Diamond Diamond arrancó con el cine Plaza Central arrancó con el cine Acrópole antes del del mall estar abierto ya Acrópole el cine funcionaba arriba yo mismo tenía el hábito de ir al cine todos los fines de semana con mi familia y siempre habíamos incluso a tu papá yo a tu papá y quien acompañaba a tu papá al cine era Lilita siempre sí por la edad porque ya porque ya nosotros ya nosotros ya nosotros estamos en otra cosa pero pero papi que yo eso es algo que estoy lo estoy haciendo con mis hijos ahora de chin en chin porque ya todavía están chiquitos pero papi nos inculcó a nosotros el amor por el cine e ir al cine o sea aparte de que papi tenía una colección de películas extensa en la casa y siempre le gustaba ir a la vanguardia con la tecnología con el laser disc y después el DVD papi ya al final con el Blu-ray ya estaba viejito pero sí o sea mi papá mi papá me llevaba al cine todos los fines de semana por lo menos sábado o domingo había que ir al cine pero había tanto contenido que tú todos los fines de semana podías ver una película es más Jame yo tengo memoria bellísima de mi infancia por ejemplo hubo un día que en el Palacio del Cine yo vi el mismo día yo vi Karate Kid 2 y no yo vi el mismo día Back to the Future y Los Goonies el mismo día porque esa era otra había un tanda temprano pero hasta los otros días había un tanda a las 11 de la mañana un bella vista mi tanda favorita es la más temprano yo cuando voy al cine esa era la que prefiero estar a las 3 4 de la tarde yo me acuerdo haber ido salvo a comer voy al cine y salvo de día del cine yo me acuerdo haber ido y eso fue los otros días yo me acuerdo haber ido a ver The Dark Knight de nuevo como mi tercero cuarto viewing porque esa película la más despeinó esa es otra saga que es mi favorita la de Christopher Nolan nuevamente toda la saga de Batman pero definitivamente la saga de Batman con Nolan y con Christian Bale es la mejor de todas para mí mi Batman es obviamente Michael Keaton pero como inclusive la película favorita de Batman es Batman Returns de Michael Keaton pero esas 3 películas de de Christian Bale con de Christopher Nolan son brillantes y la número 2 es es una película perfecta o sea la número 2 es de las películas que cuando yo estoy cambiando canales porque yo todavía cambio canales o sea yo literalmente yo cambio canales te gusta ver televisión en vivo si yo veo televisión es que yo no es que yo creo yo no veo necesidad de sustituir una cosa por la otra hay yo yo encuentro momentos para todo por ejemplo yo tengo un momento específico que me gusta me gusta ver televisión en vivo pero yo tengo contenido en YouTube que desde que sale nuevo un nuevo contenido yo lo veo yo hago agenda para verlo en la noche para verlo en el fin de semana pero yo no yo no sustituyo sustituyo una cosa por la otra pero obviamente yo soy un hombre que yo crecí bajo otras realidades de de la industria de entretenimiento a un muchacho de hoy de 18 años para él no es nada ver una película como The Dark Knight que fue diseñada para verse en IMAX que fue filmada en IMAX verla en su celular y la está viendo bien entonces dime tú un muchacho de 18 años ve The Dark Knight en su iPhone mira que chulería y le da pausa y coge una llamada tú vas a decirme que eso es lo mismo que tú sentarte en un IMAX y tirarte eso en una televisión en una pantalla no y la experiencia de 70 pies de alto la experiencia la sala de cine la cocaleca el no tener interrupciones creo que tú estás administrando tu ida al baño creo que creo que también vivirla en en comunidad es importante yo creo que le suma cuando tú estás viendo una película obviamente con un crowd que respeta un crowd educado que no está cogiendo llamadas que no está hablando pero cuando tú estás viendo una película con un grupo de personas que están invested en la película y le están y están reaccionando contigo al mismo tiempo y están y tú ves y en una parte que tú aplaudes está todo el mundo aplaudiendo que están que están teniendo la misma reacción visceral en ese momento eso no tiene eso no tiene precio o sea eso es es un sentido de comunidad que también se ha perdido con el tema del fallecimiento de los cines si lo vamos a tildar así están muriendo pero no sabía que no la vamos a decir el nombre pero mira me puedo haber equivocado pero justamente ayer estaba hablando con un amigo mío que bueno con Héctor Héctor Valdés en el cine me estaba hablando de una película de ah ¿dónde la viste? me dijo no fui a tal sala porque la de Blue Mall ya no está abierta bueno Blue Mall es el cine que me queda más cerca y es el cine que yo suelo oír y siempre está vacío lamentablemente son pocas las veces que yo he ido últimamente a ver películas de niños con mis hijos y el cine está lleno pocas veces hay películas que todavía jalan mucho para los niños como los trolls y películas que son populares entre ellos Super Mario si estaba lleno la vez que yo fui a Super Mario yo llevé a los niños dos veces María José todavía no tiene el attention spam de yo llevarlo al cine a qué edad tú pudiste verdaderamente compartir con ellos en el cine mira con toda honestidad te diría que ahora Alexa con casi siete años Axel no lo tiene no tiene el attention span Axel tiene Axel va a cumplir cuatro y él en Super Mario que es una película que está hecha para niños y que está constantemente bombardeándote con entretenimiento y colores brillantes y de todo Axel se te pierde pero Alexa para Alexa se sentó y vio la película enterita dos veces eso a veces chulo como que poder compartir una película entera y eso mismo uno ponerle los muñequitos que uno veía esa es una sensación ápera como papá yo a mí eso me trae mucha satisfacción y yo de verdad yo pretendo yo pretendo eso nunca dejar eso es algo que y son de la memoria que yo he hecho para atrás y son de los momentos más bonitos que yo tuve con mi papá porque papi era cinéfilo full y él y él yo creo que eso está en la sangre porque papi es igualito sí 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 lo que pasa es que nosotros hacíamos los domingos lo que pasa es que nuestros padres cuando chiquitos lo llevaban al C ellos iban mucho al C de ahí viene papi me cuenta que la salida de ellos era ahí al restaurante Don Mario tú te acuerdas le había ido al Mario pero no al viejo al que estaba en la 27 al viejo te lo recuerdo yo recuerdo el de la 27 que había una fuente pero duró poco al Mario yo fui mucho pero sí ellos iban al Mario pero esa era la salida fancy de ellos y al Mario la salida normal de ellos creo que era ir al Dumbo a la barra Dumbo que quedaba frente al parque de la independencia y a los imperiales a comerse un sándwich y una batida good times de verdad que sí pero tú sabes que yo quiero hacer Alex yo quiero me voy a dedicar a desmenuzar como dedicarme a ver filmografía de directora por ejemplo dale a a Scorsese después dale a a Nolan después dale a a Coppola a Coppola a mí me gusta también ha hecho su par de clavitos pero Guy Ritchie me gusta también Guy Ritchie me gusta él pasa con una serie nueva ahora en marzo ajá ¿cómo se llama? ah sí 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 The Gentleman viene una película viene una serie también pero Guy Ritchie no cabe en esta conversación que estamos teniendo de Coppola de Scorsese pero me llegó a la mente porque por la serie porque estoy esperando esa serie que va a salir mira yo te recomiendo si tú quieres embarcarte en eso porque lo interesante lo chulo de esto es que obviamente los los artistas porque los directores son artistas al igual que un pintor o un escultor o sea tú ves por ejemplo en el caso de Picasso tú ves una transición de su arte pero se parecen o sea tú fácilmente después que tú ves un poco de lo que fue Pablo Picasso tú fácilmente es un Picasso los directores tienen un ADN que se parece las películas se parecen casi siempre trabajan con el mismo actor Tarantino todita se parece Tarantino es mi director favorito pero Tarantino tiene eso es decir las tomas los mismos diálogos las transiciones tú sabes que lo hizo Tarantino pues yo te iba a recomendar obviamente no te puedo recomendar Hitchcock porque estamos hablando de muchas películas yo lo hice y fue maravilloso pero de verdad que me cansé porque son como 50 películas arranca con Kubrick Kubrickson por donde empiezo por el Moon Landing no tiene que empezar por tiene que empezar por Path of Glory que fue la no la primera de él porque la primera de él es de Killers pero arranca con Path of Glory después va a llegar a 2001 que fue donde él perfeccionó lo que hizo después con el con el Moon Landing que bárbaro ¿a que no ha visto la serie que te recomendé? ¿a que no la encontré? la busqué no la encontré tengo que ver donde la consigo cómprala ¿dónde la ven? en Apple yo la compré yo la compré no es cara cuesta como 25 dólares la serie completa y son como 10 capítulos ¿cuál es tu favorita de Kubrick? ah wow mira mi favorita la película la película que más me ha impactado aparte de JFK que me metió a mí en un ah tuve ese otro director Oliver Stone que va a la pena ver la filmografía completa principalmente lo primero que le hizo pero la película hablando ya de séptimo arte la película que más me impactó cuando yo la vi la primera vez fue La Naranja Mecánica A Clockwork Orange yo la vi esa película yo la vi yo dije pero what the fuck o sea que que película que osadía porque tú ves que el tipo metía algo tan sublime como la novena sinfonía de Beethoven con con ultraviolencia y y algo tan benevolente como Singing in the Rain de Jim Kelly la mezcló con un asesinato que el tipo hace le meto un MK y yo te diría que mi película favorita de Kubrick es es La Naranja Mecánica pero la mejor película de Kubrick la mejor película de Kubrick para mí es Barry Lyndon Barry Lyndon que es una de las de las menos exitosas que él tiene Barry Lyndon es una película que Kubrick quería el sueño de Kubrick era hacer una película de Napoleón inclusive hay un libro que yo lo compré hay un hardcover de lujo de la preproducción de de la película de Napoleón Kubrick era famoso que él duraba mucho tiempo entre película y película porque su preproducción era extensa o sea el tipo te duraba 10 años armando su película y por el tema de las batallas del 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 grand scale que significaba tú recrear Waterloo tú recrear eh todas esas batallas conquista la conquista y la derrota de 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 Napoleón él nunca la pudo hacer al final del estudio le dijo mire de verdad tú vas a perder uno cuarto no lo hagas entonces él cogió eso esa preproducción y él hizo una película original que se llamó Barry Lyndon que se trataba del mismo espacio en el tiempo histórico de Napoleón o sea que era del siglo el siglo XVIII Yetour es una marca china de prestigio internacional distribuida en la República Dominicana por Grupo Martín ha sido la marca de mayor crecimiento en años recientes con exportación a más de 30 países en su showroom puedes ver cuatro modelos disponibles la X70 la X70 Plus la X90 Plus y la Dash todos cuentan con una garantía de 5 años o 150.000 kilómetros con el mantenimiento preventivo incluido Yetour Drive Your Future y la gran magia de esa película que esa película tiene muchas escenas de noche en indoors en palacios y la película Kubrick la quiso filmar como si él estuviera de verdad en el siglo XVIII que no existía la electricidad o sea que todo era por velas y la película está iluminada en velas y él hace él hace unas escenas brillantes que parece que es un óleo de velasquez o sea pero por una vaina y el tema en sí es buenísimo que cuenta la historia de un de un plebeyo que logra colarse en la aristocracia y tiene muchísimos problemas y va a Versalles o sea una chulería pero Kubrick es un genio o sea Kubrick Full Metal Jack que me imagino que todo la vida esa película es brillante o sea como comienza esa película con el training de Joker y termina abruptamente y después se va a Vietnam eso es fantástico y después de Kubrick tú le puedes meter mano a Scorsese a mí me gusta mucho Scorsese de Coppola además de la saga del padrino ¿cuáles son las no pero Coppola mira Coppola tiene Coppola tiene la saga del padrino obviamente tiene Apocalypse Now que para muchos yo me incluyo es la mejor película bélica jamás hecha tiene The Conversation ¿tú te acuerdas de una película de Will Smith que se llamaba Enemy of the State? ¿tú te acuerdas? es un remake de The Conversation después después Coppola te hizo después Coppola tuvo problemas en los 80 Coppola hizo The Cotton Club que no le fue bien Coppola hizo Tucker a Man and His Dreams que es muy buena pero no le fue bien también pero si tú te tiras de Coppola los tres padrinos que para mí el padrino 3 es muy bueno lo que pasa es que difícil superar según después que él hace lo imposible que hace una película para mí mejor que el padrino que el padrino 2 era literalmente imposible tú hacer el padrino 3 y que la gente estuviera contenta y satisfecha imposible aún así tuvo muchísima nominación al Oscar casi gana ese año ganó Danza con Lobo que se lo merecía porque Danza con Lobo también es un peliculón tú estás hablando de Danza con Lobo y de entretenimiento que entretenimiento que hay opuesto a lo que Hollywood te quiere vender Yellowstone me encanta y me dolió y lo que más me ha dolió es que no se ha podido continuar no se va a continuar ¿se va a dejar ahí? diablo no me diga eso y un choque de ego Kevin Costner es un tipo complicado me encanta obviamente por JFK pero Kevin Costner él es muy bueno muy buen actor óyeme yo te voy a nombrar a ti cuatro películas que son brillantes y son de Kevin Costner o sea Lo Intocable JFK Danza con Lobo Feel of Dreams o sea nada más con esas cuatro películas ya el tipo se podía acotar y hay muchísimas películas de Kevin Costner buenísimas entonces Kevin Costner pero Kevin Costner de personalidad es un tipo complicado difícil entonces Kevin Costner él tenía un proyecto personal que él quería desarrollar después de Danza con Lobo él siempre quiso hacer como como un western que fue la continuación de Danza con Lobo no literalmente la continuación sino qué pasó con el viejo oeste después de eso que se vivió porque acuérdate que Danza con Lobo en cierta forma es eso bueno pero Yellowstone es present day sí pero las precuelas son aperísimas tú la viste las dos precuelas tú sabes que no me he motivado cuando acabé Yellowstone la primera que puse fue porque acuérdate que la última temporada de Yellowstone te forzan varias escenas de la de 1883 1885 1883 o 1883 acuérdate que hay varias escenas de las de Yellowstone que son de que del el bisabuelo de 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 Dutton entonces vi el primer capítulo y como que no sé como que no no estaba la otra la de la de Harrison Ford la puse 1927 esa a mí me gustó mucho pero la voy a ver si tú me vas a recomendar no la veas porque es que te va a mortificar porque mira lo que pasa en 1927 que es esa precuela en el 90 pero no me la cuente porque a ella lo voy a ver no me cuente cosa importante no lo que yo te puedo decir es que en el mejor momento de la serie cuando ya las cosas van a coger te van creando una expectativa de que va a pasar algo de que va a pasar algo de que va a pasar y cuando ya el momento va a pasar entonces dejan de escribir la serie por la huelga y ya tú te vas a quedar con esa sensación entonces ¿qué pasa? con la huelga que Ben Coster quería hacer su película que se llama Horizons que ya ya él anunció y está el trailer son cuatro películas entonces él le dice él le dice como en el año 2019 él le dice al productor eh apellido Sheridan de Yellowstone él le dice óyeme vamos a armar bien mi el calendario de producción mi itinerario para yo hacer Yellowstone pero yo tengo este project que es mío que yo lo quiero hacer también ah no no hay problema Taylor Sheridan Taylor Sheridan exacto muy bueno viene la huelga viene la pandemia la pandemia más que la huelga fue lo que fuñó la cosa porque todo se pierde todo el 2020 y Kevin Costner de su dinero que está produciendo lo otro entonces él le dice a Sheridan le dice óyeme yo necesito producir mi vaina la cosa es que Sheridan también es un tipo complicado y hay un choque de dos trenes entonces pasa algo que hay un choque de ego que al final los perjudicados somos nosotros los fanáticos que Sheridan entiende que Kevin Costner no es tan loco de dejar la serie más exitosa de la televisión dejarla renunciar y Costner piensa Sheridan no es tan loco de terminar de cortar la serie más famosa de la televisión hoy en día porque esa serie sin minucer no puede pues la cedió no cedieron y lo que tengo entendido es son cinco capítulos que faltan de Yellowstone entonces quizás para el último capítulo para el primer capítulo se vea lo que pasa con con Dotton con John lo va a matar John Dotton exacto y que el cáncer le va a salir de nuevo bueno estamos dando spoiler a la gente que no han visto Yellowstone de ahí me hubiera dicho spoiler entonces van a continuar porque la serie es muy popular Yellowstone la van a continuar va a haber una serie que se va a llamar 2024 y la van a continuar con con Matthew McConaughey o sea van a coger un par de personajes no sé si cogerán a Jamie cogerán a Beth a Beth obviamente a Rip que es el personaje más pero de la serie sí para mí Rip es el mejor personaje de la serie ese mi personaje favorito es John Dotton en segundo lugar Rip Casey pudiera Casey tiene potencial de ser un buen personaje pero cada vez que él se está él se está ganando el al público viene la mujer y es que Mónica es muy fuerte Mónica es muy fuerte es un gobernado sí pues se inventarán algo pero siguiendo ya del tema perdón en Europa después de Peaky Blinders yo no sé que no he visto Peaky Blinders buenísimo pero yo no he visto Peaky Blinders porque qué pasa en mi casa y decir me va a matar como yo decía esa serie yo tengo que verla en mi spare time porque yo no puedo ver eso en el quality time con mi esposa yo no puedo ver esa serie porque no le gustaba a Karol le encantaba a ella no le gusta ella quería ver y a Austin Karol veía Peaky Blinders conmigo y a ella no le gusta ese tipo de cosas pero Peaky Blinders es violenta ¿no verdad? porque es de la más finlandesa es violenta pero Karolina que no es de ahí se la tiró conmigo todo el episodio oye de cine me acompañó un par de capítulos de Yellowstone y no me acuerdo cuál el capítulo es pero pasan un par de barbaridades y ella dijo no esta serie es muy violenta yo no creo ver esto tanto pues Yellowstone Karolina la vio conmigo pero yo si me tiro con ella las bailas que a ella le gusta de mujer yo la veo pero a ella no le gusta a los otros entonces yo no he visto Peaky Blinders primero porque tengo una lista un cue de de serie o de contenido que yo quiero verlo con insatisfacción y no me da el tiempo porque esa es otra eso es buena que no se vaya de ahí pero no deje de verla esa es otra yo lo que te voy a decir es que Peaky Blinders y Yellowstone son las dos series en años recientes que yo más he disfrutado si sin lugar a dudas hay una serie buenísima no es nueva es del año es de los early 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 tense o sea tú viste Boardwalk Empire claro de seguro a mí me encanta en toda la vaina de mafioso yo creo que yo hubiera sido un mafioso en otra época te gusta bueno entonces de Scorsese te gusta Goodfellas claro te gusta Casino claro tú sabes que Casino yo escribí un artículo cuando yo trabajaba para para la revista de UEFA yo voy a recatar yo lo voy a hacer ahora versión 2024 ese artículo lo voy a reformular yo tengo una teoría que dice que Casino no es reconocida como de las mejores películas de gángster jamás hecha de la mafia porque él la hizo muy cerca de Goodfellas o sea que es un fenómeno similar a lo que estamos hablando del Padrino 3 con el Padrino 1 y 2 si tú haces una película perfecta como Goodfellas y tú haces solamente cuatro años después una película con el mismo cast exceptando Ray Liotta de Casino de la mafia de Las Vegas es natural que los críticos de cine nosotros los espectadores comparemos una película con la otra porque está muy cerca y definitivamente Casino no está al nivel de Goodfellas pero Casino es una tremenda película que si Goodfellas no existiera si Scorsese nunca hubiera hecho Goodfellas Casino fuera top 3 de toda la vida de toda la filmografía de de Scorsese y es así ¿cómo que se llama la que él hizo reciente? bueno está nominada al Oscar del domingo Killers of the Flower Moon no la que hizo antes de esa que es también de este muchacho The Irishman The Irishman a ti te gustó excelente me encantó ¿qué pasa? The Irishman tiene tiene el handicap de que las escenas que ellos se van al pasado que ponen un rober de negro joven ellos le hacen el de aging en la cara y se ve a a de negro joven de cara pero el cuerpo es un cuerpo de un hombre de 80 años de los movimientos la forma o sea el ser humano al envejecer obviamente pierde movilidad se joroba entonces hay varias escenas que por ejemplo que un Robert De Niro joven hay una que él está peleando que se nota eso te voy a decir que hay una hay una que él va creo que a un grocery y y y está shaking down a alguien y lo saca y le cae a patar pero se ve que un hombre 80 años dándole sacenota entonces perdió un chin perdió un chin ahí pero la película me gusta me apasiona mucho porque eh volvemos a Kennedy todo vuelve a Kennedy en la película validan la teoría de de la asesina de cómo fue el complot de asesina a Kennedy porque acuérdate que en The Irishman él se monta en un camión a él lo manda Jimmy Hoffa lo manda a a a New Orleans y a Miami a entregar armas eso era la operación mangosta que se ve en JFK yo no cuando yo vi la película yo no tenía eso en la cabeza no lo conecté sí creo que yo no me acuerdo bien porque yo la vi dos veces tú sabes que esa fue esa fue la última vez que papi fue al cine conmigo a ver The Irishman porque acuérdate que esa película fue a finales del 2019 antes de la pandemia yo llevé a papi al cine al Fine Arts de Nuevo Centro y ahí nos tiramos la casi cuatro horas de The Irishman y vi en ese mismo cine recientemente vi Killers of the Flower Moon que es una película excepcional esa película en un mundo donde no existe Oppenheimer esa debería ser la mejor película debería tener a Oscar como mejor película ¿qué pasa con Killers of the Flower Moon? tú sabes que hay críticos de cine críticos serios que dicen que la mejor película es la historia de Scorsese la verdad que ¿tú no la has visto? todavía es brillante o sea brillante brillante y la historia de verdad o sea es una historia que se ve que Yellowstone lo pinta por arribita pero los indios el hombre blanco en Estados Unidos jodió a los indios lo engañó de una manera y la película trata de una historia real de que había una reservación india de los indios Osage que tú sabes que los indios lo fueron arrumbando a medida que la expansión territorial del hombre blanco iba cogiendo más terreno Estados Unidos empieza con las 13 colonias después después había Indian Territory después estaba la Luisiana que era literalmente todo el centro de Estados Unidos hoy en día todo el centro era francés debiéndole un chin del tema yo creo que en la historia el factor suerte es determinante hay 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 gente hay países hay situaciones que están predeterminadas porque yo te voy a decir una cosa para Estados Unidos ser un país el país de hoy en día un territorio continental que va desde el Océano Atlántico al Océano Pacífico tenía que pasar dos cosas Estados Unidos tenía que primero crearse como nación las 13 colonias empezar a expandirse ahí no hay problema pero el centro de todo el territorio de la que hoy hay en Estados Unidos desde New Orleans hasta Canadá allá arriba o sea todo lo que es Illinois todo el centro de Estados Unidos todo eso era francés y los franceses cuando Luis XVI justamente a punto de de darse la revolución francesa el el estado francés el imperio francés estaba en quiebra y necesitaban dinero porque la gente estaba muriendo de hambre y tenían una guerra con Inglaterra que lo estaba secando entonces ellos tenían esas tierras en en América no no la colonizaban tierra de ellos las 13 colonias el el continental congress nunca en la vida se hubiera ido se hubiera ido a una guerra con con Francia porque ellos acababan de venir de una guerra con Inglaterra nunca en la vida ni tenían el manpower para para meterle mano a Francia también ellos le hacen una oferta a Francia y le compran la luisiana le compran todo su terreno se adueñan de todo ese terreno que otra cosa que se le da a Estados Unidos por pura suerte el la decadencia del imperio español aquí en América la caída del reino de la de la de la nueva España que era México cuando México se hace país México llegaba también hasta Canadá todo el oeste americano era México Texas California Oregón Nuevo México allá arriba eh Portland bueno Oregon es Portland eh todo eso era 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 territorio originalmente español y después de México pero que pasa México como país no tenía ni el dinero ni la fuerza armada para controlar esos terrenos y que pasó los americanos inventaron una guerra y empezaron a robarse todo su terreno y que hizo México Santa Ana dijo no no ya hicieron un acuerdo yo no no me acuerdo bien como fue la cosa le dieron unos dos o tres pesos se hubo de que la declaración de independencia de de Texas en el Ádamo y después se hizo un país pero entonces le roban todo ese terreno y ya hay y Estados Unidos se convierte en lo que lo que hoy en día pero se se tuvieron que dar esas cosas para que pasara pasó lo mismo con la Florida la Florida era español hasta finales del siglo eh 19 o sea todavía en el año 1880 1885 tanto Puerto Rico como como la Florida eran españoles y Cuba que se inventan ellos el Spanish American World para robarse todo su terreno y la Filipina la próxima vez que tú vengas te voy a sentar con Tadejagua que yo creo que eso sería bueno yo te dije que yo bueno vamos ahora vamos ahora al recorrido al recorrido si ahí tú tú no lo conoces Aguola en persona no lo conoces no pues te lo presento pero yo creo que yo creo que puede salir algo muy muy ápero oye yo he disfrutado mucho este cigarro ah no para tele me alegro y se puede comprar este cigarro no eso no lo venden pero tú 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 John John mira las veces que yo me he fumado ese cigarro fuera de la caja han sido regalos y muy timing muy del momento por ejemplo yo me fumo ese cigarro cuando fui a la fábrica que hicimos la ruta que entrevisté a Ciro yo me fumé ese cigarro mientras estaba con él hubo después del episodio me encontré con el cigarro me dijo mira te tengo un regalo y me di ese cigarro de nuevo pero así dije mira consígueme uno no no voy a voy a tratar pero pero no voy a hacer compromiso pero además es una pregunta digo y te la hago porque yo no el tema de los cigarros es un tema al igual que el tema del vino es un es un hoyo negro o sea es un sinfín déjame hacerte una pregunta este cigarro en específico es una serie que va que va que o sea hay producción de este cigarro ellos ellos siempre lo tienen en rotación por ejemplo en la caja de la gran fumada nueva es posible que te den el la añada 2000 2020 de este cigarro es muy posible que te que te otra añada ese cigarro pero lo que va en la caja eso es un existencia es que yo no sé porque mira cómo funciona cómo funcionan esos cigarros que son ediciones limitadas ellos tienen diferentes tú vayas a la fábrica y hay aging rooms bajo candado el aging room de Carlitos el Ciro tiene también un aging room John Paul ya tiene su aging room no él no ha llegado ahí pero pero tú no sabes viejo lo que hay ahí entonces por ejemplo para un evento como Gran Fumada lo que me comentan es que Carlitos Fuentes dice que es lo que va en esa caja ¿entiendes? ¿cuándo es ese evento? la semana que viene el miércoles 13 en el embajador siempre entonces yo no te sé decir realmente cómo él le quema alrededor de ese cigarro lo que sí yo estoy claro es que toda la materia toda la línea opus la materia prima es toda dominicana el opus es un puro real porque cuando se dice que un cigarro es un puro es porque toda la materia prima es de un mismo origen entonces toda la materia prima del opus X es de ahí del chateau de Bonao ok entonces lo que va a variar es el añejamiento de esa materia prima yo solía fumar mucho el short story el que es de el Hemingway el Hemingway el que es de la pero el que es de de capa oscura que es bien 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 negrito me encantaba porque cuando yo fumaba tú sabes que yo cuando fui a visitar Lilita le llevé Cristófes es fumador y yo le llevé una caja de en ese momento era el cigarro del año el el Pink el Pink el Pink el Rare Pink Rare Pink oye tremendo cigarro tú la fumabas claro no mejor que ese pero ese 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 es el mejor cigarro yo me he fumado en mi vida o sea que te doy la gracia gracias que bueno que te gustó by far tú sabes que cuando uno tiene ese tipo de detalles de regalarle un cigarro a alguien eso es lo que tú quieres que lo disfrute viejo ese ese muchacho todavía porque la caja tampoco yo no podía comprar la caja grande yo le compré la caja creo que la caja de 8 es que viene yo no sé cuánto viene pero es una cajita como así es una caja preciosa Barbie o sea rosado Barbie entonces adentro el anillo dorado con rosado y mucho detalle adentro tenía un librito que te explicaba cuando yo le entregué esa vaina lo abrí ese wow ah prende uno y yo estoy esperando que el tipo me brinde uno el coge el sumidor y me dijo coge el que tú quieras y ya yo no le iba tú entiendes pues yo tengo acceso al cigar club y puedo ir a comprar uno porque ellos lo detallan o lo detallaban o sea allá allá tú consigues ese cigarro en el cigarro pero a él le encantó en eso nosotros somos privilegiados o sea tú vas aquí al cigarro y tú compras lo que sea así me muestra tú sales del país y conseguí Opu X bueno hermano eso es una vida cuando Bush el cigarro de la Casa Blanca era Opu X no sé si tú sabías no no sabía el cigarro de George Bush al igual que Kennedy eran eran fumadores diarios habituales tú sabes que Jeff K tenía un humidor en su en su en la en Global Office en la oficina Oval y cuando entra el embargo su cuento famoso cuento famoso él fumaba él fumaba flor fina te digo después él fumaba un cigarro cubano ese era su cigarro cuando él decide hacer el embargo después de después de la guerra de los misiles de la crisis de los misiles antes del embargo él manda a esto que hace loco pero él se estoqueó tanto que cuando él lo asesina eso se ve en 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 el preso de la historia en el programa de History Channel que me encanta de 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 la Casa de Empeño que lleva mucha cosa histórica ahí él a él le llevaron el humidor oficial de Kennedy una caja no tan grande como esa pero una caja que decía Jeff K y adentro todavía estaban los cigarros de la época y hay como tres humidores todavía en existencia no el oficial de su escritorio pero los que él tenía stashed todavía porque él se toqueó y se murió a de tiempo y nunca se lo llevó a fumar pero él era un enfermo entonces cuando llega Bush Bush o sea que Bush durante mucho tiempo de su vida Bush era un bombiván Bush fue hasta dueño de los Texas Rangers de un equipo de pelota y Bush era un playboy entonces Bush le gustaba la buena vida le gustaban los tragos le gustaban los carros deportivos era hijo de un era hijo de un hombre millonario y político al mismo tiempo pues él fumaba no sé si fuma todavía y cuando él se hace presidente eso eso fue muy famoso él en todas las recepciones que habían los presidential dinners official state visit cuando la gente la gente comía traía el coñac y un y un Arturo Fuente cuando tú tengas la próxima que tú veas Carlitos Fuente tú le preguntas si yo eh voy a la fábrica no voy a tratar de que tú vayas tú vas a disfrutar mucho me encantaría eso me encantaría porque hay mucha historia también eso te voy a decir a mí me encantaría está lleno de de fotos de políticos de celebridades tú sabes donde yo quiero ir que en estos días Tedesagua lo subió o fue su compañero el el otro joven historiador eh eh que 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 es parte del tour que vamos a hacer si si se me olvidó el nombre uno de ellos dos subió la historia creo que fue Tedesagua de de en Tampa hay una ciudad que se llama Iborcir ahí es que nace Arturo Fuente bueno ahí es que nace la marca si ah yo pensé que la marca venía de Cuba no no porque ellos son cubanos que emigraron a la Florida a mí me dice que ya era una marca como Bacardi que había que estaba en Cuba y se la llevaron no después de Castro ellos arrancan en la Florida ahí es que arranca Arturo Fuente bueno pues él estaba contando que para entretener a a los rollers había un hombre que se paraba con un micrófono y te leía un libro entonces a raíz de eso yo no se vea eso como que me interesó el tema y empecé a investigar y en Ibor City hay muchísima historia del tabaco si eso era una zona tabaquera pero pero que hoy en día de que aperísimo eso es una zona tabaquera mire tanto que uno va a la Florida y yo nunca yo me vine a enterar de eso realmente cuando fui a la fábrica pero a mí me encantaría me encantaría ir a a la fábrica por la historia y me encantaría y me encantaría ir a a Tampa yo iba a ir a la yo iba a conocer la fábrica en el año 2004 porque yo yo trabajé bueno al igual que Ciro en la película de los Ciri con de de Andy García yo tuve un papel yo fui de extra oye te cuento la verdad que yo he hecho cosas en esta vida eh Camilo un día estaba en el country iba y están haciendo un casting de una película para dije para Revolucionario de Castro y cogen a Camilo mira tú quieres ah si yo voy Camilo parece que dijo que sí sin pensarlo mucho y Camilo fue un día a la filmación y Camilo dijo no no está bien no es para mí yo todo busco a mi hermano que mi hermano es fanático del cine y le va a encantar y efectivamente yo fui como extra pero que pasa eh a mí me ponen esa fue mi primera experiencia yo lo he hecho tres veces yo he sido extra en películas en tres veces eh que para mí es un sueño porque como a mí me encanta el cine yo estoy viendo la producción de una película que es muy diferente de ya tuve el producto terminado pues a mí me ponen en par de escenas y cuando cuando el director o el editor está viendo lo que se llama los dailies que son las tomas que se hacen todos los días él parece que él identifica que yo estoy saliendo en varias escenas con el con la persona que interpretaba al dictador Fulgencio Batista entonces para que no haya una para que haya para que haya continuidad en la película eso se llama continuity no puede o sea yo no puedo salir dos o tres veces al lado de una gente y después salir por otro lado porque entonces no va si tú vas al lado del presidente en varias escenas significa que tú eres una persona importante dentro del círculo del presidente tú no puedes estar de limpia bota o tú no puedes estar en un parque caminando entonces a mí me proponen ser parte del entourage de Batista y ahí entonces yo me me ponen como como un actor secundario sin diálogo pero yo trabajé la producción entera o sea si está inclusive en la escena que Batista la famosa escena que se ve en el padrino el padrino 2 que Batista se va del palacio y se monta un avión y se va a parar se sale de Cuba y ahí es que entra a filial a Alabama a La Habana yo salgo en la escena que Batista sube al avión y se despide del pueblo cubano yo estoy al lado de él entonces iba a haber iba a haber una escena donde Batista iba a visitar los campos de de porque una de las locaciones de la película es la fábrica Arturo Fuente o sea una de las de las escenas más emblemáticas de la película es cuando Fidel Castro ya se adueña de Cuba y empieza a apropiarse de todas las empresas privadas y una de las empresas privadas que él se apropia es de una fábrica de tabaco que Arturo Fuente le presta Carlito Fuente es muy amigo de Andy García y le prestan la cosa y había una escena que me iba a tocar a mí y allá con Batista pero se la la cortaron no la hicieron pero siempre me quedé con el deseo de allá hay muchísimas cosas Andy García en la fábrica y en el chateau hay varias celebridades que son cercanas a Carlito Fuente que le llegan cajas de cigarros todos los meses y uno de ellos es Andy Andy García Andy García si yo cuenta cajas de cigarros hay orden de mandarse a Andy García a su casa todos los meses y el cigarro favorito de él es la serie de Don Carlos tú sabes que Andy García no sé no sé si es porque él 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 es el padrino 3 él es el tercer padrino no sé si es porque él sale en The Untouchables no sé no sé por qué pero yo me identifico mucho o sea Andy García para mí es perísimo es que tiene que ser un bacano para ser un padrino o sea Andy García tiene como un aura de un hombre auténtico de lo que estábamos hablando de lo que tú decías de de ese bond personality de ese bond personality exactamente Andy García es el bond personality pero es un tipo super familiar fíjate que Andy García nunca ha tenido un escándalo de que con una querida y él sigue casado con su por ejemplo cuando él estaba filmando la película aquí que yo yo tuve tuve la dicha de 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 participar ahí obviamente tú sabes que una película para tú filmar 15 minutos una película tú tienes que durar como 3 horas de producción y entre todo ese tiempo Andy García lo que estaba era con su esposa y sus hijas y un tipo super familiar y un tipazo un tipazo y es un fíjate que él Hollywood lo ha Hollywood lo ha catalogado no sé si por decisión propia de Andy García o por Hollywood pero Andy García siempre hace el papel de de hombre poderoso de hombre correcto de hombre de hombre de honor hasta su papel que es villano que es de en Ocean's Eleven él es un villano pero es un villano con principio villano clásico él es un villano pero ¿por qué él es un villano? él es un villano porque tiene está enredado con la ex esposa de Danny Ocean pero él no hace nada de villano en las películas y tú te fijas y después en las otras películas él es parte de vamos a llamarle de lo bueno pero Andy García de Apericio bueno cerremos esto ¿verdad? que ya estamos para largo ¿ya? creo que estamos por encima de las dos horas ¿verdad? 2 horas y 20 yo creo que ya tú sabes que podemos hablar no temas tenemos y y más hoy es viernes yo pudiera prender otro cigarro y hace dos horas más mira yo creo que no te van a fumar yo me voy a fumar otro cigarro pero no yo nuevamente te doy la gracia y ojalá que se repita si no y yo te doy la gracia a ti y yo genuinamente te digo Alex cuando tú viste la primera vez a ti como que se te despertó un poquito el interés como de de ponerte a hacer no sé si un podcast o un YouTube show como hacer contenido y yo creo que tú deberías explotar eso porque tú lo hacías desde muy joven cuando las plataformas eran otras escribiendo y demás y viejo tú tienes un tú tienes mucho conocimiento que compartir tú tienes el carisma para hacerlo y yo creo que tú deberías explorar eso si vamos ese sentimiento que te nació la primera vez no lo dejes dormir yo tengo que serte honesto yo mira la primero algo bueno para ti tu podcast lo ve mucha gente porque el de Kennedy mucha gente lo vio mucha gente me llamaba y mira que no no fue un yo sabía lo hicimos sabiendo que no iba a ser un episodio que iba a ser mucha gente por ser muy nicho ajá es decir te tiene que interesar Kennedy para tu ver ese episodio pero la gente que lo vio lo vio entero y lo digirió y lo y lo y después le dio seguimiento y quizá le dio otra cosa más para adelante pero lo que te quiero decir es que mucha gente me hizo ese comentario mira pero porque son gente contemporánea a mí obviamente me decías oye pero vuelve a hacer lo que tú hacía en LinkedIn 2000 o lo que tú hacía en web pero ahora hazlo en en la plataforma moderna ya sea con el cine o con el marketing o con la misma historia son son categorías de contenido que para mí no se están explotando Tenejagua bueno él hace mucho contenido de historia pero incluso su podcast es un poquito variado digamos de cine localmente no hay un que yo sepa no hay un pocos son muy pocos y siempre salta un pendejo que dice este país es una granza un podcast más tú eres mercadólogo tú sabes porque claro y al final del día obviamente obviamente es es muy bueno que eventualmente tus proyectos se monetizan y eso pero yo y algo que yo hiciera que al final del día se monetizara fueron un huge plus pero yo nunca he hecho nada lo que yo he hecho hasta este momento que inclusive yo escribo o sea en el día de hoy yo escribo yo sé que tú tienes tu I blog about brands I blog about brands y y yo escribo también para la revista aboío pero yo la hago yo la hago sin sin ningún tipo de remuneración o sea yo la hago simplemente porque hay algunas ideas que yo quiero de alguna manera plasmarla pero yo la pudiera plasmar en video por igual o en audio y si tú quieres que tenga el alcance tiene que hacerlo porque tú sabes que la forma en que la gente consume contenido hoy en día el contenido escrito tú lo puedes seguir haciendo si tú lo disfrutas pero si tú quieres verdaderamente tener un mayor reach de lo que tú estás produciendo tienes que ponerlo en audio tienes que ponerlo en audiovisual tiene que tener algún tipo de presencia en social media pero ayuda ser productor de eso ayúdame mira yo yo no tengo tiempo ni para mí pero con gusto en lo que yo te puedo ayudar lo hacemos claro vamos a hacer vamos a hacer bueno tú estás familiarizado con el momento del vino duro así que hoy te llevas otro vino duro también corte me dieron me dieron mi vino duro el último cantador qué vino fue que te había que llave fue un argillano no fue italiano ah bueno pues hoy te va con un español con el Emilio Moro lo he probado claro bueno pues el Maleus no este es el Emilio Moro excelente mira Emilio Moro tiene Braille la etiqueta el qué tiene la el Braille para lo no vidente es un vinazo esta bodega muy buena muy muy buena yo de por sí siempre gravito mucho hacia los vinos españoles sí yo también me encanta los vinos españoles yo yo soy más californiano inclusive mi en mi bucket list para viaje en pareja en Napa pero pero yo te diría que pero tú fuiste a los viñedos de Rivera yo lo único viñedos que conozco que no son muy allá son los viñedos de Australia en mi luna de miel yo justamente antes de la pandemia esa navidad hicimos parece como que yo sé obviamente yo no lo sabía pero es como si te hubieran dicho viene un año de encierro algo heavy nosotros hicimos un viaje a Europa y cuando eso John Paul estaba en catador y John Paul me armó un esquema perísimo nosotros fuimos a Rivera del Duero y fuimos a La Rioja fuimos a tres bodegas fuimos a la bodega de Marqués de Riscal ah tú fuiste tú fuiste al ¿dónde está el hotel? al hotel de Franguer y todo wow eso tú ves eso para mí es un bucket list eso es específico esa bodega viejo tiene 100 años de historia esa es Rioja correcto correcto después fuimos a Muga y después fuimos a Arzuaga que Arzuaga es Rivera del Duero mi cuñado Ricky fue a Arzuaga me dijo que Arzuaga es el que tiene el restaurante que hacen los cochinillos exacto que tengo un hotel que tengo un hotel me dijo que es espectacular y y pago de carro oveja también que es durísimo yo no he ido a la bodega pero ese vino es un vinazo sí bueno pero vamos a ver si lo planeamos y nos vamos juntos no y ahorita nos encontramos ya de coincidencia sí también no de coincidencia no tú y yo tenemos suerte para eso bueno ha habido un par de viajes sí no pero eso hay que planearlo pero eso es un viaje que tanto el de Napa como el de España y y no hemos hablado de los viñedos franceses de ir a Bordeaux y a Champagne o sea esos son viajes que hay que planificarlos y los italianos también mira hay que planificarlos con un buen presupuesto sí porque ya cuando tú estás allá ya cuando tú estás allá tienes que tienes que ir para adelante tienes que entregarte tienes que entregarte o sea tú no puedes ir como dice Camil de Calita Corta si tú estás allá dime tú si tú estás allá y te dicen no que este es el vino que es de colección lo tenemos y tú estás allá yo no te digo aquí tú compres ese vinazo pero si tú estás allá tienes que hacer no y yo tuve y la tarjeta aguanta y yo tuve la suerte de que cuando fui como fui recomendado por John Paul viejo a mí atención es de primera o sea me jalaban abajo o sea yo hacía un recorrido con el grupo y al final ah mire ustedes son los invitados del catador de Santo Domingo vengan por aquí me abrían el vino top of the line sí o sea fue una experiencia perísima yo tuve cuando yo hice la luna de miel la agencia que me la armó son ellos ellos son muy buenos y y una de las cosas que yo quería hacer era ir a los viñedos a los viñedos australianos o sea que el vino australiano es muy bueno yo no he probado ningún vino australiano ah sí te voy a regalar uno son muy buenos muy buenos el catador debería tener alguno ellos tienen vino australiano claro que sí voy a chequear mira hay muchísimos vinos mira el vino australiano el vino sudafricano ¿tú lo has probado? tampoco durísimo o sea vino yo soy muy de por sí yo cada vez que voy a ir al catador me llevo vino pañuelo me puedo llevar uno o dos italianos californianos yo sé que hay mucho vino bueno pero como que no tiendo a consumir vino californiano ¿tú sabes cuál y ya con esto ya tú quieres terminamos ¿tú sabes cuál cuál es el futuro inmediato de los vinos? getur como vino chino la industria del vino china tipo los carros ellos al principio estaban intentando no salían muy buenos ya están chin en chin mira haciendo así y subiendo a la cúpida tipo lo que pasó con los los wikis japoneses el wikis japonés y el wikis tailandés hoy en día son mejores y son más y son más galardonados que los escoceses pero que son gente vieja tienen una disciplina asiática que dicen no es para allá que bajo bueno tú eres embajador de youtube tú sabes voy a chequear eso checate los vinos chinos bueno Ale hermano gracias de nuevo gracias a ti y gracias a ustedes por acompañarnos si ustedes quieren que Ale haga su podcast comentenlo para ver si coge fuerza hasta la próxima gracias a ti